de la mañana. Con solo cuatro radioescuchas. Este programa se transmite desde Burman, California. Para cincuenta y dos mercados de la radio. Y para todo el mundo a través de internet. Bueno, a veces no nos escuchamos. Bienvenidos al único show de la mañana. Me le quitaron el nombre de show porque de show no tenía nada. Esto es Don Chato al aire. Andi, ¿le puedes entrenar o entrar o qué? Ah, pues que este es el bueno, bueno. Buenos días, una hora más de Don Chato al aire. Espántese, pero no espántese, ¿cómo es señor? No se espante, pero sí espántese. Quinientos cuarenta y nueve mil seiscientos cuatro, seiscientos cuatro casos a nivel internacional, o sea, en todo el mundo, pero en Estados Unidos, señor, amanecimos siendo ya el país número uno con más contagiados. Ya rebasamos a China. Hola, señor. No debiste primero saludar a tus compañeros, Elvin. Gracias. No, ahí entran a regañarme desde como siempre. ¿Cómo están, muchachos? Aquí te te estoy dando chance de que abras el programa y... No vales, chino, ¿eh? Cállate. La verdad, señor. Perdón, ¿lo dije o lo pensé? A ver, regáñala. Yo estoy tratando de arreglar mi cabinita, por eso estoy acá. Regáñala, señor, regáñala. El señor. ¿Cómo está, familia? Bueno, al parecer esto no es la empanada, como ya, ya ven ustedes, ¿verdad? Para nada sirven estos. Si no estoy listo, no salen, si no hablo yo, no hablan. Vamos a ser empanada estos. Bueno. Ah, regáñenlo, regáñenlo. Se le ve el agañazo, señor. Ya estoy aquí, ya se me ve el agañazo, porque están dando latas desde hace rato. En pijama sigue. Ya estamos, este, bien, ya estamos conectados. Esto es lo que hay, señores. Buenos días, quince minutos después de la hora, me acompaña la valla Giselle, bravo. Presente, señor, feliz viernes a todos, aunque no importa que es viernes, insisto, porque pues no vamos a salir a su lado. Es viernes, uuuh. No, bueno. Voy a pistear desde la casa. Está como en en el WhatsApp, dice, Paco, ¿Dónde están? Digo, uy, pues, ¿Dónde más voy a estar? En mi casa. Jugando de fútbol de playa aquí. Me acompaña, gracias a gracias a Solís. Sumo este señor, muy buenos días, buenos días a toda la gente, hay mucho que platicar, que comentar, y es un placer para mí, como siempre, estar aquí con usted. Me acompaño, que no se componen ni con Cristo de oro, Luis David David. Claro. Señor, bienvenidos todos ustedes, y recuerde, no salga de casa, ya hay ochenta y cinco mil novecientos noventa y seis casos, ya somos el país número uno con más infectados, la gente no entiende. Ay, mi cela, le dicen o le digo. Ay, mi cela. No, es que de verdad, aquí en Estados Unidos, señor, se está poniendo gacho, digo, estamos en cuarentena, supuestamente la gente no debe de salir, y no, siguen habiendo más infectados, ya somos el país número uno, incluso en Nuevo Orleans, señor, déjele digo que es el es el foco de infección, y en los hospitales en en Nueva York, ya no pueden. La gente, cuando usted va ahorita a a a que lo revisen, todas las salas están llenas de contagiados, y la espera es entre cincuenta y sesenta horas para tener una cama, señor, cincuenta a sesenta horas. No manches. No minutos, horas. Oye, hablando de eso, don Chito, yo ando espantada porque acababa de leer anoche antes de dormir, imagínese, pa' mi perra suerte, que en el Kaiser de acá de Downey, acá por mi rancho, que este, hay varios hospitalizados ahí que dieron positivos con coronavirus, y yo no inventes. Pero tú, ¿a ti qué? Pues ¿cómo que qué, don Chito? Pues viven. Mi rancho. Viven Downey. Porque viven, porque vives en la ciudad, ¿verdad? Pero no te agüites, como dijo el gobernador de Puebla, a los ricos no le dan. Dame el pueblo rico. Tú tranquila. Pues hablando de eso y de estas noticias, al parecer, el Trump también se está haciendo como los políticos mexicanos, le está siguiendo a AMLO, y también el que pudimos poner ahí el audio ayer, porque él asegura que la gente estadounidense morirá más por la recesión económica que vamos a tener que por coronavirus, ¿será cierto? Sí, eso sí es cierto. Bueno, él se está basando en que supuestamente cuando sucedió la The Great Depression, que hubo que hubo muchos, este, pues mucha gente que se quitó la vida, obviamente, por por este, porque perdieron todo, ¿no? Pues ahora resulta que él está adjudicando que por la recesión que puede suceder en este país, pues la gente también va a sufrir de, pues, este depresión, y se van a quitar la vida eventualmente. Ay, hija, pues ojalá no lleguemos a tanto, porque sí está difícil todo esto que está pasando, y pues con este tipo de noticias con las que amanecemos este viernes de hoy, pues todavía está peor, porque ya soy, ya es el país número uno, ya en, en infectados por el coronavirus. Claro. Estados Estados Unidos, este, también ha aumentado en México, en México, llegando a 585 contagios, ocho fallecidos ya por esta, por esta, por esta enfermedad que nos agarró de bajadita este 2020, y ahora Estados Unidos lidera por el COVID-19 los contagiados en todo el mundo, así está la situación. Yo les quiero platicar una noticia también que, que está circulando en medios de mucho, de mucho renombre, que afirma ya Estados Unidos que se iba a enviar a militares a la frontera, ahorita después de la canción, no se los voy a contar de una vez, porque luego ya vamos a ir a la corte comercial. Eh, el gobierno de Trump planea enviar a a 500 militares extras a la frontera con México. Ajá. En medio de esta pandemia del COVID-19, no sé si ustedes vieron videos que circularon en las redes sociales el otro día, estos videos, eh, era, era gente que estaba esperando a cierta hora de la noche en la garita de San Isidro, eh, del lado mexicano, y de repente se escuchó, cerraron la garita. Ajá. Empiezan a salir muchos, este, muchos militares, muchos, muchos militares. Ajá. Empiezan a aventar bombas de humo, ah, del lado mexicano ya. Ajá. ¿Y a qué se debió? Entonces los carros se, se, se asustan y empieza a decir una voz, estamos haciendo una prueba de emergencia, ahorita reanudaremos la garita. Y entonces empieza a haber una movilización militar allí, así con escudos y protectores y todo, y sale una línea de hombres, eh, mientras se sigue aventando bombas de humo, de nada más es humo, nada más era humo. Ajá. Así la gente se empieza a asustar y empieza a gritar ahí, están matando a coronavirus y cositas así. Eh, entonces estaban haciendo, pues, específicamente una prueba en caso de emergencia, si se llegara a, 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 a necesitar en la garita de la entrada a Estados Unidos por acá, por el lado de Tijuana. Así estuvo. Entonces, se dice que se va a haber militares, eh, que ya se sumarían a los cinco mil dos cien soldados que están en la frontera con México para permanecer hasta septiembre, más o menos, para reforzar la vigilancia en medio de esta pandemia. Entonces se iban a aventar militares, más militares a la frontera. No estoy diciendo con esto que van a estar en necesariamente en el cruce, pero la frontera en general, ahí van a estar al pendiente estos militares ahora con la pandemia. Pues, oiga, pues, andamos ya enfadados con esto, pero esto es lo que hay, esto es lo que. La realidad. Lo que está, la realidad, todo todo gira alrededor de esto. Dígame, señor. Yo le quiero comentar que justo ayer se hicieron virales imágenes en la frontera con Arizona, donde mucha gente había hecho muchos carros detenidos de este lado de la frontera del lado de México, para no permitir que autos de Estados Unidos pasaran justamente para cuestiones de que no se propagara más el virus del coronavirus, sobre todo tomando en cuenta que estados como Arizona, como Texas, como California, son ahora sí que grandes portadores o grandes contagiados de del virus del covid diecinueve. Quiero platicar que también ayer se hizo viral y lo retuitearon mucha gente, don Cheto, el hecho de que dicen que las cifras no coinciden de que hay más de ocho cien ocho cien ocho cien, perdón, ochenta y cinco mil casos en Estados Unidos, y menos de seiscientos en México, lo que dicen que pues al estar tan cerca, o una de dos, o están truqueando las cifras en México, o lo están diagnosticando mal, o el río Bravo es de agua bendita, es lo que todo el mundo está diciendo, porque no, no, no checa de que somos vecinos, de que estamos pegados, de que diario cruza gente en la frontera de San Diego, en la frontera de Arizona, en la frontera del paso Texas, en todas las fronteras, y los números acá siguen sin, en México siguen sin subir, don Cheto. Bueno, a una de dos, si tú eres o la oposición del gobierno actual, vas a decir que están truqueando los números, y si no, pues vas a decir que, que Diosito nos quiere mucho, y que no tenemos la, por eso es que no está habiendo más contagiados, ¿verdad? Yo, acá, en la segunda, vea yo, en lo personal, este, ojalá que se sean las cifras reales, y no llegar a los miles, y miles, y miles, y miles, como pareciese que quisiera la oposición del gobierno en turno. Es que no se trata de politizarlo, don Cheto, a mí me parece que se trata de, de hablar la realidad, y me parece que si hay mucha gente. ¿Lo estás politizando? No, señor, a mí, a mí me parece que las cifras no coinciden, y esas cifras lo está, lo está diciendo inclusive, eh, gente universitaria de, de Estados Unidos, que están diciendo que las cifras a como está trabajando el resto del mundo en México pareciera que no están subiendo, cuando realmente tampoco es que se ha hecho un trabajo de aquellotas por prevenir el coronavirus. Bueno, a la mejor, por alguna razón, pero también en India no tenía, ni China estaba lleno, o sea, ¿por qué no se puede así? Este, por, por ejemplo, en todos los estados, aparentemente, hay, hay un infectado, o, o más, al menos, y en Tlaxcala no hay ni uno, o sea, sí, sí puede suceder ese tipo de cosas, este, pero, cualquiera de las cosas, o sea, yo me quedo con que a lo mejor si son cifras reales, y qué bueno que no nos haya pegado más, más duro. Ojalá, señor, ojalá. 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 Ojalá que sea así. Ojalá que sea así. Ojalá que sea así. Entonces, este, así está la situación. ¿Con qué regresamos ahorita, muchachos? Al regresar, señor, nos vamos a enlazar justamente a uno de los epicentros de el coronavirus, vamos a enlazarnos con la reportera Raquel Sanz en España, ella es periodista, es mexicana, que vive allá desde hace casi ocho meses, está con toda su familia, y nos va a platicar justamente de este país, que al parecer está en colapso completo, justamente tras la pandemia del coronavirus, regresamos con esto. Entonces, hasta España nos comunicamos ahorita. Y más adelante, Italia. ¿Cómo se vive, cómo se está viviendo todo esto por allá en este país? Hemos sabido que ya tiene, o sea, pues, quince días en cuarentena, en casa, este, cómo se vive, qué, qué se prevé en los próximos días, todo eso hasta España al regresar. Don Cheto, al aire. Oiga, familia, buenos días, seguimos acá transmitiendo desde nuestras casas en esta cuarentena, y vaya que si de cuarentena hablamos, España, Italia, lo están sufriendo, o lo sufrieron primero que nosotros, y precisamente vamos a platicar con una amiga, colaboradora, colega de nosotros, Raquel Sanz, que está en España, ella, pues, viviendo, es periodista, pero viviendo de primera mano la cuarentena, y todo lo que sucede también después de ya de la puerta de su casa. ¿Cómo está Raquel? Buenos días, ¿Cómo estamos? Hola, muy bien, buenos días para ustedes, buenas tardes para nosotros, aquí ya son las dos y media de la tarde, y pues estamos aquí sobreviviendo a este aislamiento, ya llevamos diecisiete días sin salir de casa, y pues aprendiendo a vivir aquí en cuatro paredes. Este, ya diecisiete días de este aislamiento, de esta de esta cuarentena, ¿Cómo lo, cómo lo toma la sociedad española? ¿Cómo lo ha tomado? ¿Y ya empezó la desesperación? ¿O hay hay tranquilidad? ¿Cómo lo ves tú y este? Mira, hay de todo, o sea, la verdad es que hay gente también muy poco consciente que sigue saliendo de sus casas, es por eso que el gobierno también ha tenido que tomar medidas más drásticas como multas, si ven a la gente deambulando por la calle, te pueden multar hasta con mil euros, también ahora si estás trabajando porque tu tu trabajo no te permite hacerlo desde casa, tienes que llevar una carta de la empresa, un permiso que te permita trasladarte, en un taxi no puede ir más que el chofer y otro adulto, o un adulto y un niño, se han tomado estas medidas porque te digo, hay gente, la verdad, también muy irresponsable que sigue haciendo fiestas clandestinas, y gente que sigue saliendo, entonces ahorita en este momento en España estamos viviendo la el punto más crítico de la pandemia y es es fundamental esta semana, nos pidieron sobre todo esta semana de verdad no salir de casa para evitar que se sigan pues habiendo más casos por contagio, la desesperación pues buscando qué hacer, ya sabes que el ingenio del del hombre entre memes, chistes, y buscando rutinas que cambiar para que esto sea un poco más llevadero. Oiga, y qué dice el gobierno, piden esta semana que ahora sí que no salgan, pero hay un, hay un, les dan alguna luz de esperanza de decir tal o cual día ya se pueden realizar las actividades o o ni siquiera toca ese tema el gobierno. Mira, por el momento nosotros, bueno, yo estoy trabajando desde casa y la fecha para un posible regreso a la oficina es el 23 de abril, o sea que todavía nos falta un rato más. Es como por probable fecha, todo depende, se están ya evitando eventos, ya la Semana Santa que se hacía en Sevilla, definitivamente está cancelada, los San Fermines que se hacen en Pamplona el 7 de julio, está en pláticas para ver si se va a realizar o no. La verdad es que no sabemos cuándo se va a regular esto, ni cuándo se va a tomar la actividad normal otra vez. Estamos viviendo cada 15 días, cada 15 días, el Congreso vuelve a anunciar si se va a seguir con esta cuarentena o es que ya se pueden tomar algún respiro y empezar a salir, pero para como pinta la situación, no creo que sea pronto. Raquel, yo quiero preguntarte, a 17 días de estar encerrados, la gente, la sociedad española sigue con miedo, con paranoia, ya se acostumbró y ya lo está tomando normal y empieza a salir, o cuál es la situación actual que se vive en España? No, yo creo que es peor, al principio la verdad es que la gente no tomábamos la conciencia de este virus, o sea creíamos que era algo más pasajero, que se estaba exagerando y ya conforme han ido pasando los días, pues vas enterándote de gente más cercana, más, sí, más cercana, que se contagia, que está enferma, entonces la paranoia crece, porque a lo que veías tan lejano ya lo ves mucho más cercano, entonces la gente está desesperada, creo que está más consciente, las calles cada vez más desiertas, te lo tienes permitido, pues salir a hacer una compra, pero es una persona por vivienda, tienes permitido sacar al perro una vez al día y nada más, bueno, tirar la basura, pero te lo o sea, si ven a alguien haciendo deporte, caminando solo, no puede haber dos personas juntas caminando por la calle, esto es multa, y todo esto se ha ido incrementando, porque justamente, te digo, al principio la gente decía, pues es algo que hay que exagerados, pero la verdad es que la cifra de contagiados y de muertos no ha bajado, el ejército ya es el que ahora está transportando los cuerpos de los fallecidos, porque las funerarias se vieron rebasadas, o sea, es que no, no, parece increíble, ¿no? O sea, dices, ¿cómo no hay funerarias suficientes para dar servicio a tantas víctimas? Entonces, hay un palacio aquí de hielo que se está usando como una morgue comunitaria, o sea, de verdad que esto nos ha sobrepasado, y no, no, no eres consciente de lo que está pasando hasta que volteas a la calle, ves todo desierto, y tú en las noticias sigues escuchando que esto no para. Oye, yo tengo una pregunta para Raquel Doncheto, pues todos siempre criticamos a nuestro gobierno, ¿no? Si han procedido de la forma correcta, ¿tú cómo crees que el gobierno de España ha actuado? Mira, yo soy mexicana, entonces, comparando, yo creo que aquí se tomaron las medidas oportunas, yo lo creo así, yo hago la comparación entre el gobierno de México y el gobierno español, y creo que la diferencia es abismal. Sin embargo, si te puedo decir que la gente que es española cien por ciento ha criticado mucho al gobierno de Pedro Sánchez por no cerrar totalmente el transporte, porque sigue funcionando el metro, sigue funcionando los autobuses, las fronteras no se han cerrado, entonces la gente española pedía que por qué si otros países han tomado esas medidas tan drásticas, España no, y ha sido un poco más permisivo en este sentido. Yo lo yo lo atribuyo a que pues hay gente que sigue trabajando, o sea, entiendo que nos tenemos que guardar que estamos en un estado de emergencia, pero no se puede parar el mundo como tal, ¿no? Entonces es por eso que tiene que seguir el transporte, si no, esta gente como como llega a su trabajo, como, o sea, no puedes parar el mundo, pero te digo, la la cifra de muertos diarios vuelve a crecer, y esta vez alcanza el máximo de set de setecientas sesenta y nueve personas en las últimas veinticuatro horas. Ay, no invento. O sea, es de verdad es que esto está incontrolable esta pandemia, entonces te digo, si las críticas hacia el gobierno de Pedro Sánchez han sido severas, también porque su familia, la familia del presidente español, está contagiada su esposa, sus padres, y sus suegros. Entonces dicen que claro, que los respiradores y toda la atención va para ellos, para estos particulares o políticos que han resultado infectados, y qué pasa con la gente común. Los respiradores ya no se dan abasto, también es un hecho, hay muchas asociaciones civiles y altruistas que pues están pidiendo apoyo económico para poder dar más respiradores, porque no se quiere llegar a lo que está sucediendo en Italia, de tener que escoger a quién sí le das un respirador y a quién no. Exacto. Según, pero la verdad es que la situación es dura, es dura, es duro lo que se está viviendo. La verdad es que no alcanzamos a comprender en muchas, muchas veces lo que está pasando. O sea, tú estás dentro de tu casa y dices, pero pues si todo se ve bien, ¿no? Todo tranquilo, claro, dentro de tu casa, estos cuatro, pero conforme han ido pasando los días, cuando no sabías de nadie cercano o era, no, pues dicen que el amigo de un amigo de un amigo está infectado, bueno, ya se ha vuelto a un amigo está infectado, el padre de un amigo murió. Esto se va haciendo cada vez más fuerte. Oye, Raquel, agradezca, agradecemos infinitamente tu llamada, tu tiempo, este, que que las, pues ojalá que las cosas mejoren, y esto que de verdad que le sirve mucho tu llamada para saber cómo se encuentra de primera mano, cómo se encuentra España, un país tan primer mundista, y y cómo debemos de verdad en Estados Unidos tomar las cosas en serio, porque porque esto puede, puede de un día a otro subir y llegar a ese nivel. Totalmente, mira, lo único que quisiera transmitir de verdad, de verdad, es quédense en casa, no pasa nada, tomen las medidas, no es un juego, hay que lavarse las manos, usar gel antibacterial, tener mínimo una distancia de dos metros con otra persona, si están en un mismo espacio, no nos cuesta nada, no estamos de vacaciones, es un estado de alerta, no es para estar en la playa, no es para andar en las calles, de shopping, es momento de crear conciencia. Si bien la mayoría de la gente que corre peligro es la gente adulta, la gente mayor de la tercera edad, hay que cuidarnos por nosotros, por ellos, por todos. Muchas gracias, Raquel, muchas gracias por por esta este tiempo que nos que nos que nos dedicaste a todos nosotros, para que vean nomás cómo está viviendo en España esa balada, para que vean cómo cómo está viviendo y que esto nada, no estamos exentes de que esto pase en Estados Unidos, si no tomamos las medidas necesarias, así que mire, déjese de de su conspiración y de que se lo inventaron y de que la realidad inmediata es la que es la realidad inmediata es esta madre se puede controlar, se los digo así como hablamos nosotros, esta madre se puede descontrolar y está en nosotros que no suceda. Regresamos. Oiga familia, buenos días, seguimos acá transmitiendo desde nuestras casas en esta cuarentena, y vaya que si de cuarentena hablamos, España, Italia, lo sufre, lo están sufriendo, o lo sufrieron primero que nosotros, y precisamente íbamos a platicar con una una amiga colaboradora, colega de nosotros, Raquel Sanz, que está en España, ella pues viviendo, es periodista, pero viviendo de primera mano la cuarentena y todo lo que sucede también después de ya de la puerta de su casa. ¿Cómo está Raquel? Buenos días, ¿Cómo estamos? Hola, muy bien, buenos días para ustedes, buenas tardes para nosotros, aquí ya son las dos y media de la tarde, y pues estamos aquí sobreviviendo a este aislamiento, ya llevamos diecisiete días sin salir de casa, y pues aprendiendo a vivir aquí en cuatro paredes. Este ya diecisiete días de este aislamiento, de esta de esta cuarentena, ¿Cómo lo cómo lo toma la sociedad española? ¿Cómo lo ha tomado? ¿Ya empezó la desesperación? ¿O hay hay tranquilidad? ¿Cómo lo ves tú y este? Mira, hay de todo, o sea, la verdad es que hay gente también muy poco consciente que sigue saliendo de sus casas, es por eso que el gobierno también ha tenido que tomar medidas más drásticas como multas, si ven a la gente deambulando por la calle, te pueden multar hasta con mil euros, también ahora si estás trabajando porque tu trabajo no te permite hacerlo desde casa, tienes que llevar una carta de la empresa, un permiso que te permita trasladarte, en un taxi no puede ir más que el chofer, y otro adulto, o un adulto y un niño, se han tomado estas medidas porque te digo, hay gente, la verdad, también muy irresponsable, que sigue haciendo fiestas clandestinas, y gente que sigue saliendo, entonces, ahorita en este momento en España estamos viviendo la el punto más crítico de la pandemia, y es es fundamental esta semana, nos pidieron sobre todo esta semana, de verdad, no salir de casa para evitar que se sigan, pues habiendo más casos por contagio, la desesperación, pues buscando qué hacer, ya sabes que el ingenio del del hombre, entre memes, chistes, y buscando rutinas que cambiar para que esto sea un poco más llevadero. Oiga, y qué dice el gobierno, piden esta semana que ahora sí que no salgan, pero hay un, hay un, les dan alguna luz de esperanza de decir tal o cual día ya se pueden realizar las actividades, o o ni siquiera toca ese tema el gobierno. Mira, por el momento nosotros, bueno, yo estoy trabajando desde casa, y la fecha para un posible regreso a la oficina es el veintitrés de abril, o sea que todavía nos falta un rato más, es como por probable fecha, todo depende, se están ya evitando eventos, ya la Semana Santa que se hacía en Sevilla, definitivamente está cancelada, los San Fermines que se hacen en Pamplona el 7 de julio, está en pláticas para ver si se va a realizar o no, la verdad es que no sabemos cuándo se va a regular esto, ni cuándo se va a tomar la actividad normal otra vez, estamos viviendo cada 15 días, cada 15 días, el Congreso vuelve a anunciar si se va a seguir con esta cuarentena, o es que ya se pueden tomar algún respiro y empezar a salir, pero para como pinta la situación, no creo que no creo que pronto, que sea pronto. Raquel, yo quiero preguntarte, a 17 días de estar encerrados, la gente, la sociedad española sigue con miedo, con paranoia, ya se acostumbró y ya lo está tomando normal y empieza a salir, o cuál es la situación actual que se vive en España? No, yo creo que es peor, al principio la verdad es que la gente no tomábamos la conciencia de este virus, o sea, creíamos que era algo más pasajero, que se estaba exagerando, y ya conforme han ido pasando los días, pues vas enterándote de gente más cercana, más, sí, más cercana que se contagia, que está enferma, entonces la paranoia crece, porque a lo que veías tan lejano, ya lo ves mucho más cercano, entonces la gente está desesperada, creo que está más consciente, las calles cada vez más desiertas, tienes permitido salir a hacer una compra, pero es una persona por vivienda, tienes permitido sacar al perro una vez al día, y nada más, bueno, tirar la basura, pero si ven a alguien haciendo deporte, caminando solo, no puede haber dos personas juntas caminando por la calle, esto es multa, y todo esto se ha ido incrementando, porque justamente, te digo, al principio la gente decía, pues es algo que hay, que exagerados, pero la verdad es que la cifra de contagiados y de muertos no, no ha bajado, el ejército ya es el que ahora está transportando los cuerpos de los fallecidos, porque las funerarias se vieron rebasadas, o sea, es que no, no, parece increíble, ¿no? O sea, dices, ¿cómo no hay funerarias suficientes? Claro. Para dar servicio a tantas víctimas, entonces, hay un palacio aquí de hielo, que se está usando como una morgue comunitaria, o sea, de verdad que esto nos ha sobrepasado, y no, no, no eres consciente de lo que está pasando hasta que volteas a la calle, ves todo desierto, y tú en las noticias sigues escuchando que esto no para. Oye, yo tengo una pregunta para Raquel Doncheto, pues todos siempre criticamos a nuestro gobierno, ¿no? Si ha, si han procedido de la forma correcta. ¿Tú cómo crees que el gobierno de España ha actuado? Mira, yo soy mexicana, entonces, comparando, yo creo que aquí se tomaron las medidas oportunas, yo lo creo así, yo hago la comparación entre el gobierno de México y el gobierno español, y creo que la diferencia es abismal. Sin embargo, sí te puedo decir que la gente que es española cien por ciento ha criticado mucho al gobierno de Pedro Sánchez, por no cerrar totalmente el transporte, porque sigue funcionando el metro, sigue funcionando los autobuses, las fronteras no se han cerrado, entonces la gente española pedía que por qué si otros países han tomado esas medidas tan drásticas, España no, y ha sido un poco más permisivo en este sentido. Yo lo yo lo atribuyo a que pues hay gente que sigue trabajando, o sea, entiendo que nos tenemos que guardar, que estamos en un estado de emergencia, pero no se puede parar el mundo como tal, ¿no? Entonces, es por eso que tiene que seguir el transporte, si no, esta gente como llega a su trabajo, como, o sea, no puedes parar el mundo, pero te digo, la cifra de muertos diarios vuelve a crecer, y esta vez alcanza el máximo de setecientas sesenta y nueve personas en las últimas veinticuatro horas. Ay, no invento. O sea, es de verdad es que esto está incontrolable esta pandemia, entonces te digo, sí, las críticas hacia el gobierno de Pedro Sánchez han sido severas, también porque su familia, la familia del presidente español, está contagiada a su esposa, sus padres y sus suegros. Entonces, dicen que claro, que los respiradores y toda la atención va para ellos, para estos particulares o políticos que han resultado infectados, y qué pasa con la gente común. Los respiradores ya no se dan abasto, también es un hecho, hay muchas asociaciones civiles y altruistas que, pues, se están pidiendo apoyo económico para poder dar más respiradores, porque no se quiere llegar a lo que está sucediendo en Italia, de tener que escoger a quién sí le das un respirador y a quién no. Exacto. Según, pero la verdad es que la situación es dura, es dura, es duro lo que se está viviendo. Te digo, la verdad es que no alcanzamos a comprender en muchas, muchas veces lo que está pasando. O sea, tú estás dentro de tu casa y dices, pero pues si todo se ve bien, ¿no? Todo tranquilo, claro, dentro de tu casa, estos cuatro, pero conforme han ido pasando los días, cuando no sabías de nadie cercano o era, no, pues dicen que el amigo de un amigo de un amigo está infectado, bueno, ya se ha vuelto a un amigo está infectado, el padre de un amigo murió. Esto se va haciendo cada vez más fuerte. Oye, Raquel, agradezca, agradecemos infinitamente tu llamada, tu tiempo, este, que es que las, pues ojalá que las cosas mejoren, y esto que de verdad que le sirve mucho tu llamada para saber cómo se encuentra de primera mano, cómo se encuentra España, un país tan primer mundista, y y cómo debemos de verdad en Estados Unidos tomar las cosas en serio, porque porque esto puede, puede de un día a otro subir y llegar a ese nivel. Totalmente, mira, lo único que quisiera transmitir de verdad, de verdad es quédense en casa, no pasa nada, tomen las medidas, no es un juego, hay que lavarse las manos, usar gel antibacterial, tener mínimo una distancia de dos metros con otra persona, si están en un mismo espacio, no nos cuesta nada, no estamos de vacaciones, es un estado de alerta, no es para estar en la playa, no es para andar en las calles, de shopping, es momento de crear conciencia. Si bien la mayoría de la gente que corre peligro es la gente adulta, la gente mayor de la tercera edad, hay que cuidarnos por nosotros, por ellos, por todos. Muchas gracias, Raquel, muchas gracias por esta, este tiempo que nos, que nos, que nos dedicaste a todos nosotros, y para que vean nomás cómo está viviendo en España esa balada, para que vean cómo, cómo está viviendo, y que esto, nada, no estamos exentos de que esto pase en Estados Unidos, si no tomamos las medidas necesarias. Así que mire, déjese de sus conspiraciones, de que se lo inventaron, y de que la realidad inmediata es la que está muy bien, y la realidad inmediata es, esta madre se puede controlar, se los digo así como hablamos nosotros, esta madre se puede descontrolar, y está en nosotros, que no suceda. Regresamos. Y seguimos escuchando a Don Cheto. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Si usted decía, siempre entra entrar la noticia, hoy entramos más temprano. Bienvenidos a Noticias, señores, son dos minutos después de la hora en este viernes. Ay, qué bueno que hacen de semana para estar en la casa. Ay, eso es la que nada, qué bueno, porque ya se me... Ah, puede trabajar tanto ya que bueno que va a estar en la casa. ¿Cuáles son los planes para este fin de semana, viejón? No, no, si estoy pensando, vamos a hacer un viaje, un viaje al garage, y ahí no vamos a quedar el viaje al garage, pensamos que llegamos ahí todo el viernes, pero el sábado, pues ya, el sábado ya nos regresamos a la sala, y el domingo, pues al cuarto, ¿verdad? Entonces, vamos a dar mucha viajadera, mucha viajadera este fin de semana, es lo que se pinta acá para la casa. No estoy solo, me acompaña el equipo que todo mundo desea cuando se busque el fracaso. Giselle Bravo. Buenos días. Buenos días, señor presente, ya más que lista para darle la noticia. Me acompaña el locutor más guapo del cuadrante, y no lo digo yo, lo dicen las chicas que escuchan el programa, es el que jala a las muchachas guapas aquí, porque él es un hombre guapo, atractivo. Y joven, joven. Inteligente. ¿A quién se refieren? Ah, pues ¿a quién más? Al chino. El David David, el chino. Bien, señor presente. Usted sí sabe. Obviamente, no podría faltar Saíl García Solís, que con su sabiduría, sus estudios, su sapiencia, y su conocimiento en todo tipo de las artes, y sobre todo, la tranquilidad con que toman las cosas, hace que todos nosotros estemos bien. Le hice la explosiva. Gracias, señor. Muy buenos días. Los controles, la chica Ferrari. Este secreto mejor guardado de este programa, la chica Ferrari, que es una brava para, una brava para operar, una brava para con, para, para controlar todos los botones. Si solamente el diez por ciento de fuera así para peinar, ¿sí? Traería el, traería el pelazo de Thalía. Con el diez por ciento de empeño que le pusiera a sin greñas, como le pone, a la cabina. Como quiera que sea, señores, en los deportes, no he conocido a personas más tercas que el señor Tito Padilla. Y a pesar de que todo mundo ya no tiene programas de deportes, las cadenas de deportes ahorita no están trabajando. Tito insiste y que él sí tiene. Ah, bueno. Hoy, ¿qué libro nos traerá? Me da. Ya lo cambió a literatura. Y consejos de logadilla. Sí. A ver con qué nos sale. Hicemos el equipo que hay. Ni modo, no hay de otra. Bienvenidos a Notiche. Oye, Notiche. Estados Unidos lidera contagios de COVID diecinueve en el mundo. Ay, 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 ya me dio miedo también. Escasez médica en Estados Unidos en todos los aspectos, Don Cheto, porque ofrecen visas de trabajo a profesionales de la salud. Les tengo todos los detalles. Además. Niño muere en la nieve. Tu mamá no olvida en la nieve. Niño muere porque se quedó en la nieve. Oye, esa noticia va a decir, señor. No me. No, porque seguro esa vas a vas a decir tú, ¿Vale? Sales con una batea de babas. A ver, Sino. El chinazo de hoy. Mientras que en todos lados empieza la cuarentena. Sina. Ya empieza a levantar su cuarentena por la pandemia. COVID diecinueve. Le tengo los detalles. Dentro que en todos lados. El gringos por la pandemia en la cuarentena. ¿Qué te hubiera costado decir? En China levantan cuarentena. Por eso. Se acabó. Y mientras que en todos lados aquí. No, no, no. Aquí espantados. En México todavía ni empiezan, señor. En China ya van a levantar la cuarentena. Se acabó la cuarentena. Ahorita les digo de qué pasa la cuarentena. Señor. Está bien, perro, mitice. Haters. Este, también. Llega el cártel de Sinaloa. El coronavirus. Ingrid Lasper nos tiene la información en México. Desde el Terry, Don Cheto. Y en los deportes. Tito Padilla. ¿No? Cree, cree. Bueno, hasta te agarró la onda, señor. Ya por fin, agarró la onda, ya. ¿Por qué no soy gacho? Lo sigues atando, ¿verdad? Pues, ma, güey, sí. Dito, pues, no hay nada, hijo. ¿Para qué habla? Pero, ya, no, yo no quiero ser gacho, ¿verdad? Como quiera que sea. Y él es. Hay espectáculo. Claro, Don Cheto. Camila Sodi, su hijo. Yolet de la Academia. El comediante May Salazar. Y muchos famosos más dan positivos a coronavirus. Además, muere actor por COVID-19. Y cantante dona millones para bancos de alimentos y apoyar a comunidades por la pandemia. Le tengo la información. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Camila Sodi tiene? Sí. ¿Coronavirus? Efectivamente. Mira, cuídala yo. No, bueno. Él y yo sus calditos de pollo, sus tecitos de... Usted es una persona en riesgo, señor. Usted es una persona en riesgo. Usted ya pasa la edad. Moriré, moriré. Ay, que muera. Ay, ¿a poco le gusta la Camila Sodi, señor? Pues, la verdad, todo lo que dijo Zahí, yo también me quedé con... Camila Sodi tiene... ¿Pa' qué te voy a decir que no? Sí, 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 vale. ¿A poco? Sí, le damos... Sí, 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 sí. Sí, le damos su caldito, ¿ah? Sí. La atendemos, desayuno a la cama. A majanan, hay un cita y toda la cosa. Empecemos con la... Con la noticia. Quiero mandar un saludo hasta a todas las telas, señor, que nos están escuchando ahorita. Abrazo a todos, especialmente a Abel y toda la cuadrilla que están poniendo concreto. Son allá de Jalisco y les va de mal el coronavirus a los bofones. ¡Saludos! Bueno, señores, Estados Unidos, líder en contagios de COVID-19, mejor conocido como el coronavirus, pero sí, más chido que le digamos COVID-19, ¿verdad? Ya lidera Estados Unidos. Deberemos preocuparnos, pues ahí usted nomás diga, si no, Estados Unidos ahora es el país con más infectados de este nuevo coronavirus en el mundo. Después de rebasar las cifras de contagios de China, de acuerdo con los datos de una universidad que la Universidad de Hawking, que sé cuál sea la Universidad de Hawking, pero como quiera que sea, lo importante aquí es que ya son los líderes en, o somos, porque como dije aquí no somos, era los líderes superando a China y también a Italia con este número de casos. De acuerdo con esta información, la universidad creadora de este mapa que lleva el conteo de los casos confirmados, el número de recuperaciones y fallecimientos, la lista de contagios y la lidera Estados Unidos, seguido de China y después de Italia. Trump salió a los medios de comunicación en un intento por aclarar la información con rumores y dudas que tiene de su país. Hasta el momento en esta nación se han registrado 1.178 muertos y el cese de actividades comerciales en los estados más importantes de la Unión Americana. Pero el presidente Donald Trump sigue insistiendo en que la gente debe regresar a trabajar y vaticina que por muy roda que sea la situación, el mundo va a estar mejor que nunca, pues creo que hay que esperar un ratillo y luego ya regresamos, lo hicimos por el bien y vaya que yo soy el primero que quiero ya andar allá afuera, pero no, para qué nos arriesgamos, de todos modos esto pasará y una cosa que dicen los expertos y esto que no se nos olvide porque es muy interesante, a todos nos va a dar el coronavirus. Ay, no deja eso, señor. No, ¿cómo que nos va a dar a todos, señor? A todos, y te voy a decir una cosa, al más del 60% de los que vivimos en Estados Unidos nos va a dar de aquí a diciembre. Esa es una estadística, señor, exactamente. Sí, nos va a dar, a todos nos va a dar, no nos vamos a salvar del coronavirus porque ya va a andar allí, afuera. Ahorita lo que se está tratando de hacer, y ayer alegaba yo con un amigo de México que no agarraba la onda, que está exagerado, que piensa que no se muere la gente, le gira, vale, el problema no es la mortandad, que sí la hay, pero hay un porcentaje muy bajo. El problema es que sí, y le puse yo un ejemplo bien ranquero, le dije, imagínate que todo, que una gripa normal, una gripa inormal, te mandara al hospital. Una gripa inormal, el que agarrara gripa, tenías que ir al hospital a ser atendido. Una gripa normal. Ahora imagínate un tip en el rancho, que todos los municipios de alrededor de Zamora, todos los municipios, todo el que tuviera gripe, fuera al hospital de Zamora a que lo atendieran. De todos los municipios. ¿El hospital iba a atender a tantos? No. ¿No los iba a atender a tantos? No, no se puede. Ahora imagínate que si no te atienden en un hospital, con una simple gripe, tus posibilidades de vivir van disminuyendo, o las de morir van aumentando, como tú lo quieras ver. Eso es precisamente lo que estamos encerrados. No porque nos vamos a morir necesariamente, porque si todos nos enfermamos y todos vamos al hospital, no va a haber a quién atender, no va a haber dónde atendernos a tantos. Entonces, si no nos atienden con respirador, hasta que se nos vaya la gripe, porque lo que te madrea es el aparato respiratorio, hay más chance de que sí nos carguen gestas. Por eso no hay que enfermarnos ahorita, porque hay mucho enfermado al mismo tiempo. Exacto. ¿Me expliqué o se lo explico mejor? No, es cierto. Lo entendí perfecto, señor. Vamos a llegar a Italia, a la opción de que a ver a quién le das el respirador. Donde en el hospital nomás hay 50 respiradores y tienes todas 300 enfermos, estoy poniendo cifras y yo me estoy inventando. Entonces, dices tú, ok, ya vale la madre, porque tenemos más 50 y hay 250 gente esperando uno. ¿A quién atiendo? ¿A este niño de 12 años o a este señor de 80? Ni modo, le quito al señor de 80 el respirador y se lo pongo al niño de 12 años. El señor de 80 se va a morir. Sí. Eso es lo que se está evitando. Más claro, no se nos pudo explicar. Eso es lo que queremos evitar. Por eso estamos encerrados, no porque nos dé el virus y nos vayamos a morir. Nomás hay como 4% de posibilidad que nos moramos. Y obviamente, gente con ciertos problemas como yo, que hay que más chance de que nos vamos a morir. Pero, ¿pa' qué le arriesgamos, chavalada? ¿Pa' qué le jugamos, don Cheto? Adelante, Gisela. Gracias, compañero. Pues déjenme les cuento que el Departamento de Estado emitió el día de ayer una alerta para informar a los profesionales de la salud en el extranjero sobre la posibilidad de visas de trabajo tipo H y J para combatir el coronavirus en Estados Unidos. ¿Qué es la visa de trabajo? Pues obviamente la que todos conocemos. Y dijeron lo siguiente en un comunicado. Alentamos a los profesionales médicos que buscan trabajar en los Estados Unidos o participar en un programa de intercambio. Así se refirieron. Los trabajadores especializados en el campo de la salud pues ya están en el país básicamente con la visa J1 participando en algún problema, en un programa, perdón, de intercambio como residentes médicos y podrán extender su estadía, don Cheto, en el país. Lo que les están dando es esa opción y después a lo mejor practicar aquí ya... La visa J se llama esa guisa, ¿verdad? Efectivamente, don Cheto, pero también nos pone en perspectiva la escasez médica que estaba pasando en este país en estos momentos. Solamente el día de ayer acaba de morir creo que alguien en Nueva York de un hospital porque pues él sufría de asma, era creo que médico y joven de treinta y tantos años de edad. Y pues imagínese todo lo que se está viviendo, don Cheto. Así es, y hablando de la visa J, al regresar, Chino nos tiene noticias. Así es, señor, pero no de visa, Wuhan ya se prepara para levantar la cuarentena, le traigo los detalles. Chino, bien, Chino, un aplauso para Chino. ¡Bravo! Así se dice al grano viejón, la cuarentena, mientras nosotros estamos de cuarentena, hay gente que está en cuarentena y los que estamos de cuarentena decimos ¿Cuándo se acaba la cuarentena? ¡Pero entiendo, la cuarentena ya no va a ser cuarentena porque se acaba la cuarentena! ¡Qué perro, tícero ya! ¡Qué perro! Vamos de regreso en Noticias Chino. ¡Adelante, Juan, con tu noticia de hoy! Así es señor, mientras muchos países y regiones continúan anunciando restricciones de todo tipo para intentar controlar la propagación del coronavirus, Wuhan la ciudad o Wuhan la ciudad de China ya se alista para levantar la cuarentena y es que después de dos meses de aislamiento total y forzado, Wuhan señores a partir del 8 de abril levanta su cuarentena. Y hay que recordar que incluso esta semana para ser exactos desde el martes ya permitieron el viaje de personas, ya pueden transitar, volar. Hay que recordar que toda esta semana no hubo ningún infectado en Wuhan señores, ya está controlado o por lo menos ya si lo tienen, solamente una persona fue la que dio positivo por cuestiones que se juntó con alguien que tenía el coronavirus, pero en sí ya no ha habido toda la semana ni un caso señor. Entonces ya abrieron por lo menos el transporte y viajes en todo lo que es la ciudad y a partir del 8 de abril se preparan para quitar la cuarentena. Hay que recordar que ellos estuvieron más de dos meses señor en una cuarentena o en un aislamiento total y forzado. La gente no podía salir a partir del 29 de enero. Todas las personas no podían salir de su casa, solamente tenían permitido que un miembro de la familia saliera cada dos días a comprar artículos de necesidad. Y cada cuatro días una persona de la familia podía salir a tirar la basura. Gracias a Dios y a este tipo de medidas es que después de dos meses, Wuhan está listo para salir de la cuarentena a partir del 8 de abril. Así está, gracias, Chino del Conde. Oiga, fíjense que en España también nomás a modo de un comentario. Comentario, compraron muchos test de coronavirus y les salieron defectuosos. Entonces la raza, la raza, los españoles se enojaron con el gobierno porque es que compró un test piratón y cuando te lo hacías, en vez de salir positivo o negativo, salías embarazado. Ay, no manches, señor. Oiga, hasta uno de los carteles dicen que les pega el coronavirus. Ingrid Laster desde México nos tiene la noticia. ¿Cómo estamos, Ingrid? Buenos días. Hola, ¿qué tal, mi querido Bencheta? Muy buenos días. Pues efectivamente, primero vamos con las cifras porque el número de casos de personas infectadas de COVID aumentó a 585 pacientes confirmados, víctimas fatales, 8, 8 muertos, siendo ya también el primer muerto, la primera defunción en Jalisco y en Quintana Roo. 2.156 casos sospechosos, 2.965 que han dado negativo. Del total de los casos confirmados, 58% hombres, 42% son mujeres. ¿Por qué es importante lo que vamos a platicar acerca de esta nota que hizo Río 12, que es un semanario muy interesante, sobre el impacto que ha tenido en el crimen organizado porque, obviamente, nosotros sabemos que todo se ajusta a través de violencia. Es decir, se ha hablado de que esta crisis de coronavirus va a generar una crisis económica, pero se está previendo que también podría generar una crisis violenta en los próximos meses en México. ¿Por qué? Pues resulta que el suministro para la droga sintética, la metanfetamina y el fentanilo provienen de China. El epicentro precisamente de este brote, lo que ha disminuido la importación y ha golpeado al mercado principalmente al cártel de Sinaloa, el cártel liderado hoy por el Mayo Zambada. La vulnerabilidad de que ha sido sometida el cártel ha provocado el aumento de precios. Por órdenes del Mayo, el cristal pasará de 2.500 a 15.000 pesos. Un cocinero aliado del grupo criminal dijo que por WhatsApp le mandaron estas indicaciones con la advertencia si no obedeces, presta atención a las consecuencias. Nosotros sabemos cómo funciona eso en cuanto a que si hay un ajuste, ellos no van a dejar de perder. Ellos van a ver qué tienen que hacer, a quiénes más tienen que seguir, pues de alguna manera azotando, a quiénes les van a subir el precio, a quiénes van a estar de acuerdo, a quiénes no y cómo se van a ajustar cuentas. Si todo esto, don Cheto, se prevé en este semanario y en la revista Proceso que podrá desatar como nunca antes una ola de violencia importante en los estados donde el cártel de Sinaloa no tiene plazas, que podría empezar a querer pelear las plazas con el cártel Jalisco Nueva Generación para mantener el negocio porque pues hay una crisis mundial de fentanilo, al mayor de 870 mil pesos y actualmente cuesta un millón de pesos el kilo de fentanilo por la cuestión del coronavirus y esto se va a traducir precisamente en que las plazas van a estar muy calientes, don Cheto. Oiga, pues así está la situación por allá. Ingrid, un abrazo, gracias por estar con nosotros, que tenga bonito fin de semana, Ingrid Lásper. Muchas gracias, oigan, invitarlos el día de hoy, Gisiel y yo, vamos a estar en una slumber party, vamos a hacer una pijamada. En Instagram Live vamos a estar juntas a las 7.30 horas de Los Ángeles para que nos escuchen, 8.30 horas de México. Y bueno, pues ahí nos vamos a estar uniendo en Instagram Live, las dos en pijama. En pijama. Por si se quiere unir, don Cheto, allá lo que vamos a hacer. Pero tengo que otra pijama, yo también si quiero unirme a las chicas. Sí, mejor se puede, sin pijama. No, con pijama, es una pijama. Baby, hoy no vamos a dormir. Van a ser la de Carl G y Becky G, ¿cómo se llaman? ¿Las cantan a la canción? La que querían marihuana sin pijama. No, Nati, Natasha y Becky G. ¿Qué onda de Nati, Natasha y Becky G, hombre? Esta noche lo esperamos, don Cheto, ahí verán. Gracias. Ingrid, guión, bajo las tres, síganla en sus redes sociales. Y en la noche, ¿cómo a qué hora nos conectamos pavelas en pijama, chicas? A las 7.30 aquí de Los Ángeles. 7.30 horas de Los Ángeles. Un abrazo, pues. Ingrid, guión, bajo las tres, para que la siga en sus redes sociales. Y regresamos con Deportes. ¡Ay, Deportes! El insistente y pavilla no da su brazo a torcer. Don Cheto, al regresar, la luz al final del túnel. El director técnico y pentatleta ya dan y están fuera. Recuperados del COVID-19 también. Un festival que recaudará fondos para combatir el COVID. Y, señores y señores, otro más, otro partido más de la selección mexicana que se cancela. Todo esto se los explico en Los Deportes. Don Cheto. Y ustedes como Don Cheto, que le tiene miedo al Internet. Así vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. ¡Tito Padilla, Deportes, hijo! Bueno, pues, se busca nueva fecha, está suspendido, cancelado, ya no se realizará. Y, bueno, están buscando nueva fecha, ya sea en verano o a finales de año, por el COVID-19. Así que si usted tenía por ahí ya planes de ir al partido o había por ahí comprado algún boleto, bueno, pues, tiene que hablar a su lugar o ticket matter donde le haya comprado para pedir que le reembolse o explicar si es de que le van a respetar ese boleto a Don Cheto. Ok. La luz, la luz al final del túnel, Don Cheto, ya directores técnicos, por así como el español Michael Arteta, ya está libre del coronavirus, ya se reporta completamente recuperado, al igual que la atleta, bueno, más bien no atleta, sino es la, este, pentatleta, pongámosle así, mexicana, María Arceo ya está también recuperada, esta, esta pentatleta fue la que estuvo poniendo bastantes videos cuando estaba en su entrenamiento, le pega por ahí el COVID-19 y la lleva a tener hasta pulmonía, bueno, pues ahora ya se dice recuperada al 100%, concentrada también para poder seguir en su entrenamiento para el próximo año 2021, que se realizarán los Juegos Olímpicos allá en Tokio, compañero. ¿Qué le parece la luz? Al final del túnel ya empieza a surgir, ¿qué le parece? Con los, con los diferentes, sí, pues ya Michael Arteta ya está acá, también al otro día Dibala subió un video ayer antietro y se ve muy bien, se ve muy bien de salud y bueno, así están las situaciones con lo, con el coronavirus y el deporte. ¿Algo más, Tito? Ya de una vez, ya un juez. No, no, permíteme, don Cheto, permítame, la Liga de España, Liga Santander Fest, el festival de la Liga Santander, el día de mañana se pueden conectar a, será un concierto virtual, un festival virtual, donde estarán más de 20 cantantes, 20 jugadores de la Liga, todo eso para recaudar fondos, don Cheto, ¿eh? El día de mañana a las, ¿qué será? 12 del mediodía, tiempo de México, o más de 11 de la mañana, tiempo de México, serían, ¿qué? 10 de la mañana, tiempo de nosotros, bueno, pues, estaría arrancando este festival donde habrá bastantes, ¿eh? Bastantes, este, cantantes por ahí, Alejandro Sáenz, David Bisbal, este, algunos otros de algunos, la actitud de Luis Fonsi, también estaría por ahí, Antonio Carmano. Ella ya dando espectáculos. Es un festival de la Liga de España, o sea, la Liga de España, y más 20 jugadores que estarán hablando intermedio de cada, de cada, este, de cada cantante, para poder pedirle a la gente que done dinero para poder comprar más respiradores artificiales, para poder darle más armas a los hospitales y combatir con esto el COVID-19. ¿Qué le parece? Tito, nomás un dato. Se dice Alejandro Sanz, ¿eh? No es Sainz. ¡Oh! No, no, está bien. Tito, es que se enojó a mi Befa porque le está robando su luz. Ya no va a tener nada que decir ahorita en espectáculos ahí, güey. ¿A poco? Y me permite también adherir a una cosa que me gustó mucho como explicó, porque ya de ayer lo estaba explicando a varios de mis compañeros, supervisores de aquí en la compañía, de que nos íbamos a enfermar, eventualmente nos íbamos a enfermar, todo el mundo. Todo el mundo se va a enfermar, únicamente lo que usted explicó de no enfermarnos en un tiempo porque colapsaría el sistema de salud. Pero quiero adherir a una cosa de lo que me dijo un amigo médico de Morelia. Ahorita es el momento, ahorita los que nos vamos a enfermos, tenemos la virtud de que podamos elevar nuestro sistema inmune tomando, comiendo cosas sanas, tomando té, tomando aguas de frutas y elevar nuestro sistema para el día que nos toque enfrentarlo, estemos más, menos vulnerables que los que ya desgraciadamente han pasado o han fallecido por esto. Sí, ya lo dijo Don Cheto, ¿eh? Oportunidad, ¿eh? Don Cheto, yo quiero pedir un aplauso para Tito Padilla porque en ese segmento de siete minutos es el segmento más completo del programa, hay consejos de salud, hay espectáculos, hay deportes, hay literatura. ¿Qué más queremos, señor? Cuente una historia, Tito. No, que nos cuente. Espérame, Espérame, Chino. Y ya, Jair, ya tengo también, Don Cheto, si me lo permite, el lunes arranco con gastronomía puré fecha con Tito Padilla. Muy bien. Gracias, Tito Padilla. Gracias, Tito Padilla. Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también, Tito. Bastante información deportiva, compártanla y les encargo que le den like a los páginas. Yo le voy, me borro, me suelo, me desaparece quien dijo ¡Boga, deportes! Tito Padilla. Te voy a decir una cosa, Tito Padilla trae más contenido que el chino, ¿eh? Eso sí, eso sí. No, señor, ahorita andamos manejando el mismo nivel. ¡Hola! Don Cheto, al regresar, Camila Zodi, Yoledex Académica, el comediante Mike Salas y muchos más dan positivos en coronavirus. Buen actor por COVID-19 y además cantante dona millones para bancos de alimentos y apoyar a comunidades por la pandemia. Le tengo estos detalles al regresar. Estamos al aire con Don Cheto. Siéntese señora porque ya llegó Zahid con los chismes del espectáculo. En Don Cheto al aire. ¡Espectáculos! Con otro terco, Zahid Garcésor. Don Cheto, el mundo del espectáculo no se ha visto exento hasta ante esta pandemia del coronavirus y evidentemente muchos famosos ya han, ahora sí que salido o a decir que tienen coronavirus o que están teniendo los síntomas o a recomendarle sobre todo a la gente que traten de seguir las instrucciones de las autoridades y de los médicos. Pero quiero comentarle que el actor Mark Bloom que participó en la película Cocodrilo Dondi, que participó en la película como protagonista de Desperately Seeking Susan al lado de Madonna y que además participó en The Sopranos y en la exitosa serie You recientemente, murió ayer a los 69 años víctima del coronavirus así lo informó ya Rebeca Damon que es la vicepresidenta del sindicato de actores del Sac Afra por lo que es una víctima más de este COVID-19 falleció el actor después de estar hospitalizado desde el miércoles y pues al final del día es otra persona más que se suma a la lista de la gente que está perdiendo la vida por el COVID-19 Don Cheto No lo conozco pero pues lo tenga Santa Gloria lo recibo ahí en su reino Ojalá que así sea Don Cheto por otro lado quiero comentarle que Camila Sodi ex mujer de Diego Luna y bueno pues sobrina de Talía y además actriz y cantante que mucha gente la conoce de hecho nos ha visitado varias veces en cabina comentó ayer que su hija Fiona que tiene nueve años se estaba sintiendo mal le fueron a hacer la prueba y pues salió positiva en el coronavirus pero casualmente llegando a casa ella empezó a sentir los síntomas ella empezó a tener fiebre empezó a tener varios de los síntomas que tienen como resultado del coronavirus por lo que ella siente que ella también lo tiene porque todo el tiempo ha estado cerca de su hija abrazándola besándola y como ella está positiva pues ella cree que ella también escuchemos lo que dijo Camila Sodi Les cuento empecé a tener todos los síntomas todos, todos, todos todos y luego mi hija se sintió muy mal a ella sí le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre y salió positiva lo cual significa que yo también estoy positiva la única razón por la cual les estoy contando esto no todos tenemos los síntomas del iguales no todos manifestamos los mismos síntomas quédate en tu casa eso es lo que dice Camila Sodi que no todos wow, qué bien editada Ferrari, qué bien editada la verdad es que te has de tu casa con mi hija todos lo que dice Camila Sodi Don Cheto es que si usted no tiene los síntomas a pesar de que tenga alguno u otro y no se siente tan mal como padilla al hospital mejor ni siquiera salir de la casa y tratarse de recuperar ahí es lo que dice Camila en su mensaje que compartió a través de sus redes sociales por otro lado la cantante o conductora Jolet que fue muy polémica por estar en la cuarta generación de la academia se hizo muy famosa en México y en algunas partes de hecho incluso condujo para Telemundo o algunos programas Don Cheto primero subió dos historias donde compartió ella que estaba en la cama de un hospital con un cubrebocas y decía pido sus oraciones porque salimos positivas en COVID-19 mucha gente la empezó a criticar diciendo que quería realmente llamar la atención o realmente hacerse notar con esta tren del meme y decir que ella también estaba enferma de coronavirus lo que la obligó Don Cheto a subir la prueba de laboratorio donde dice que el 24 de marzo esta mujer llamada Jolet Guadalupe estaba infectada con positivo de coronavirus Don Cheto y pues al final del día si está contagiada con coronavirus por otro lado el comediante Mike Salazar también dijo que empezó a sentir algunos síntomas le empezó a dar fiebre se empezó a sentir mal y él también es otro de los que ya ya salió positivo oye yo miré a Mike Salazar no a toda madre en el video que subió se veía muy bien Don Cheto pero escuche lo que dijo y de regreso comentamos los saludos los saludos de mi casa su casa yo también estoy muy bien gracias a Dios a pesar de que di positivo para COVID-19 o coronavirus pero tranquilos más que preocuparlos quiero ocuparlos he estado muy bien gracias a Dios he estado tranquilo mi resultado me lo dieron el martes 24 y pues bueno decidí subir subir este video hasta hoy jueves 26 porque lo estaba tratando de asimilar si me tomó por sorpresa pues bueno me hice la prueba porque empecé a sentir algunos síntomas dolor de cabeza cuerpo cortado dolor en articulaciones fiebre tuve 38 de fiebre me mantuve como en 37.6 37.7 que es como febrícola eso fue eso fue lo que dijo Mike Salazar se veía muy bien efectivamente como usted dice Don Cheto no a todo mundo le pega igual de hecho hemos visto mensajes que han compartido Dalio Ramírez y también el Pato Borghetti que fueron de los primeros en México que dijeron que tenían COVID y la verdad es que se ven bien se ven nada más como si tuvieran una gripa normal y no se ve como que han tenido ninguna complicación que eso no significa que hay otra gente más vulnerable que se puede poner mal dicen que solamente entre el 10 y el 20% de la gente que se enferma de COVID es gente que va a necesitar hospitalización Don Cheto en algunos casos hasta menos porcentaje por otro lado quiero comentarle por último que Rihanna hizo una donación millonaria para la lucha contra el coronavirus ya había donado 700 mil dólares para comprar respiradores para enfermos pero se hizo viral que el día de ayer donó 5 millones de dólares Don Cheto para la lucha contra el COVID y este dinero para qué va a ir para bancos de alimentos de comunidades en riesgo y ancianos en todos Estados Unidos para la aceleración de pruebas en países como Haití y Malawi que obviamente no tienen las condiciones médicas y que son hasta cierto punto rudimentarias a diferencia por ejemplo como Europa o Estados Unidos y también sobre todo para que la gente que está en la calle Don Cheto la gente que es homeless tenga por lo menos un techo entonces este dinero los 5 millones 700 mil dólares que don Norriana irán para la gente más necesitada ojalá ellos les llegue puede dar su buen billetillo y los artistas qué bueno mucho les ha soltado la mano bonito qué bueno que no se te pa' la venta síganme en mis redes sociales arroba si soy Zahid si soy Zahid en Instagram tu ira démela ahí en Facebook estoy en Snapchat estoy en TikTok ¿por qué señor? primera vez que acabas a tu tiempo hijo gracias señor es que es que le digo algo como ahora sí me dejaron hablar pues ahora sí me pude aventar como gorda en tobogán o como hilo de media Ken regularmente no te dejo hablar pues en general todos luego me interrumpen entre que Chino quiere corregir cosas que no tiene que corregir entre que se están riendo de otras cosas en que le dan tiempo a cosas sin importancia pues no puedo terminar mis notas bien importante tus notas además que Tito iba corto básicamente también porque luego se come mis minutos claro gracias regresamos con más bye girl de seguro algo coronavirus pues no hayan otra cosa que hablar claro don Cheto llegó el momento de reportar ese amigo tuyo que se pone guantes para cambiar una llanta presentamos una chica más en Don Cheto al aire oiga familia buenos días feliz viernes usted que anda haciendo lo que ande haciendo trabajando o en casa o pues allí aguantando estas embestidas que nos ha dado la pandemia del coronavirus le mandamos un abrazo un saludo y el agradecimiento por estar aquí con nosotros ahorita fue a la cocina haciendo un cafecito a gusto como que era he comido dos donas que compré dos donas que compramos dos es que compran un paquete de dos y ya vi que me le estaban dando un bajonón y dije y dije vámonos de cual comió de las blancas de las que tienen como mucho como espolvoreadas espolvoreadas es que era dos y donas estaba bien barato el paquete y ya ves que la comida está así ajá tres plain tres cuatro plain cuatro chocolate y cuatro espolvoreadas de blanco don Cheto vato que en esta cuarentena dice ay pura comida engordante aquí adentro de la casa una chica chico tota más oye te voy a decir tú dígame chica ayer ayer hicimos flautas aquí en la casa ¿verdad? ajá y este y ayer me sucedió algo traía bien hartas ganas de comida china ¿y qué hizo? y le dije a Carmela ay si yo me voy a volver loco si no como comida china este fin de semana ¿ah no? una chiquísima más ¿cómo hizo usted? sí y luego ayer ya me decepcionó mi esposa Carmela de hecho le voy a pedir el divorcio hoy hoy en cuanto se le va ¿por qué? porque ayer me dijo te voy a hacer una enchilada ¿quieres una enchilada? porque había pollo y deshebrado y ya tenía mucho pollo allí y dije ya hiciste como unas ochenta flautas y ya ¿pa' qué? me dijo es que voy a hacerte una enchilada y dije ándale pues para que acabamos el pollo ándale pues y que me dan las enchiladas y era del salsa del pato las enchiladas ¿cuál es la salsa del pato? perdón perdón a ver chino estás jugando ¿verdad? ¿no sabes cuál es la salsa del pato chino? no sé cuál es la salsa del pato no sabes cuál es la salsa del pato bueno despídete hasta ahora te hace que te despidas de bien a bien y gracias a la gente despídete disculpe mi ignorancia pero ¿cuál es la salsa del pato? entonces ayer voy a ignorar aquí al chino todos conocemos la salsa del pato obviamente sí claro la chica Ferrero es que lo que más traga es ti correcto y entonces ya cuando tu esposa te hace unas enchiladas de salsa del pato ¿ya valió? dejamos de ser mexicanos y ahora sí vale o sea que no se lo hizo así con su jitomatito no no valió ahí con el chile normal así no abrió una lata y me dio las enchiladas que no está nada malas hasta eso que no estoy diciendo que está mal pero muy a huevo nada no lo esperé no lo esperé de Carmela no lo esperé no lo esperé no así está mal señor como quiera ¿con qué vamos familia? una chica más y ya muchas llamadas señor una chica más ¿verdad? es que andaban de café ande dispensar ¿pa' qué me tienen trabajando en casa? hay mucha tentación alrededor no modo ni modo ni modo a ver vamos con una chico tota más vato que se agüita porque sus enchiladas son detrás del pato ya vi la foto es una lata amarilla de que trae un pato y dice tomero sas o sea lo tuviste que googlear no manches neta no la conocía los europeos pues como el chino vamos a salir de Telefónica Giselle me vas diciendo por favor hija claro que sí vamos con la número uno de ocheto Rafael jábese con su chica más Rafael hola viejo que pasó oiga viejo tengo una pregunta dos preguntas tengo una chica más pero tengo una pregunta me andan preguntando que cuánto cobre está por caroquear en vivo para mañana sábado a una cámara me preguntando cuánta gente iba a ver si hay más de 10 personas no puedo ir si hay 5 yo les caigo allí den 70 bolas sin comida ¿cuál de? por 4 horas 4 horas hoy como te va a ti en la trail el día de ahora con el coronavirus cuando hasta ahora los patentes no nos han estorbado aquí en el frío y ahorita aquí está todo ando manejando los frío y hablando de los frío y es porque está vacío ¿verdad? ¿por qué cobran todo el cinta vacío? ¿cuál es tu chica más pues tu pelón chavista Ale va viejón va va felicidad y ya quiere salir que es de la cuarentena para ir a los restaurantes porque en la casa no me gusta mi comida una chica más una chicotota más tiene que aguantarse pero ayer ayer yo traigo unas ganas de hora chiqui que yo ya no oigan no sé si el pan de exprés está abierto sí señor creo que sí pero nada más comida para llevar si está abierto ¿cómo ordeno hay? ¿cómo ordeno hay? ¿pues para al rato? por Uber Eats o por Postme yo se lo mando mándeme ahorita su dirección y yo se lo mando ¿cómo crees? ahora si quiere salir puede llegar al restaurant entra hace su orden se va a su carro y cuando esté lista entra por ella pero Don Cheto ya es una persona de riesgo él no debe de salir de su clóset hay señas les digo hey doble hora en chiquen ¿por qué no manda encarnación señor? oh él está en riesgo papás ¿qué hago yo si mi papá se pone malo? no está en riesgo señor él es todavía pero morí yo que papás vamos a las telefónicas vamos con la número dos Don Cheto Juan ¿qué pasó Juanón? ¿qué dice el hombre? Juan de Oxnard Juanillo Juan ¿qué pues hijo? ¿qué pues? ¿qué dice fue Don Cheto? ¿andas encerrado o si andas jalando de bien a bien gallo? no aquí me está enjalando está bien ¿y qué onda? ¿cuál es tu chica más? una chicotota más tengo dos quiero tomar a mi hermano primero a ver vato que pide tenedor con cuchillo para comerse un sope una chicotota más una chicotota no puede ser y eso va para los que se comen el burrito también así con tenedor y con cuchillo quesadillas no no puede ser hasta yo me lo como con las manos y luego te chupa la chica y caele la otra y le quería mandar un saludo ahí a mi camarada mi profesor el chino al que corrimos porque no conoce la salsa del pato a ese al que corrimos no conoce la salsa del pato no no lo conoce dijo ¿qué es eso? ¿qué es eso? dile dile no sé qué decir del chino la neta esos son tus ídolos esos son tus ídolos Juan yo no conocía la salsa del pato discúlpenme hombre no la conocía si hubiera dicho la salsa era de lata pues ya con eso el pato yo dije güey pues a cuál es oiga me mandaron una acá de Toñita dice Toñita chico vato que dice vieja maneja tú porque voy texteando con mi amigo y si no le contesto rápido se enoja ay no un vato sabio más bien pero quiénes pero cuál es el que se enoja porque no le contestan rápido o el que dice ay deja de contestarle porque si no se enoja los dos los dos los dos están enamoradas en silencio quién más tenemos quién más tenemos a Guadalupe en la tres don Cheto Guadalupe te soñé Guadalupe te soñé Guadalupe te soñé ay bueno ay perdón eso Guadalupe hombre a ver cómo la soñó dígame no pues qué tiene que nos soñemos pescando agarrando carpas o algo no a mí todavía no se me va a la pesca al monte don Cheto ¿cuántos años tienes de edad? ¿cuántos años tienes de edad? ¿cuántos le echa? yo te echo así abajo ¿cuántos le echa a Guadalupe? 36 te andas quemando 40 ay ya casi viejo estás a un año un año un año nomás un año de que dudis ¿cuál es tu chica más? hola Don Cheto hasta me dio risa llegué el otro día a la tienda y dice un vato a la muchacha de la tienda oye disculpa no tiene cepillo de dientes pero de los javecitos porque los duros me rastan los dientes ay monos una chicototota más delicada es que les voy a les voy a dar un tip a la gente que obviamente hay dientes sensibles y encías sensibles y todo pero si tú te lavas los dientes y te sangran las encías no es el cepillo es que tú tienes gingivitis y al contrario te los tienes que seguir lavando aunque te sangren para que te dejen de sangrar cosas raras ¿verdad? cosas raras para que te quites la gingivitis entonces ahí nomás se los dejo al costo ¿con qué regresamos cariño? Don Cheto tenemos una llamada más cuatro ángel la número cuatro ángel te soñé ángel ángel te soñé o carlos carlos te soñé que ole Cheto ¿qué pasó carloco? ¿cómo andamos hijo? pues aquí ando medio aguitado Cheto ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? fíjese nomás que andamos trabajando mi compadre y yo y compramos una camioneta de una camioneta de trabajo pero es estándar y me dijo y me dijo mi compadre compadre ¿para qué la compraste estándar? yo no sé manejar estándar ay compadre vato que no sabe manejar estándar una princesa más una chica moderna primer mundista más ¿tú sabes manejar estándar? chines ah perdón ¿ya tú sigues aquí? sí señor y se ha manejado estándar ¿no te has desconectado? chino ¿por qué te corrieron de San Francisco? ah porque no te daban los ratings ¿por qué te corrieron de San Diego chino? no te daban los ratings ¿por qué te corrieron de Kentucky chino? no te dieron los ratings ¿por qué te corrieron de Los Ángeles? no correcí la salsa del pato Don Cheto al aire 10 de los que antes de llegarle el cheque ya lo tiene gastado que eres en casa y escuchen lo que puede ver en el viernes peliculero con Don Cheto oiga familia buenos días ¿qué tal me oigo allí? al puro mi llantán ¿sí me oigo mejor o no? sí señor claro ah bueno pues aquí estamos a ver haga checón checón uno, dos, tres, cuatro ¿me estoy oyendo bien? se escucha mejor ¿qué es que estoy sin audífono? ¿estoy nomás haciendo la poca bocina huella? a poco a mí así por eso me oigo bien oiga familia pues estamos aquí en cerrado en siete minutos después de la hora estoy aquí en el clóset que ya hice como una pequeña este a base de almohadas y ese y un Mickey Mouse allí ya hice mi cabinita perrona en este rincón singi y ringi y tú una trintera viernes peliculero recomiendo hacer una película lo que le dé su gogo mañana que empieza sin el conde reivindícate ante el público guango ok señor bueno yo quiero comenzar primero me recomendaron mucho en inglés se llama la plataforma en inglés el hoyo en español el hoyo pues por eso en español el hoyo la verdad a mí no me gustó si está bueno el mensaje que te da pero el final se me hizo muy equis muy equis se me hizo el final como que le faltó como que qué pasó ahí no se la recomiendo pero si no tiene nada que ver por si de qué trata claro si no ahí les va resulta que este es un hombre que él voluntariamente entra a un tipo de cárcel por seis meses le van a dar como un título le dicen mira te vamos a dar el título pero tienes que meterte a este a esta cárcel que es como un experimento por seis meses y él dice acepto puedes ahí te hacen un cuestionario de tu comida favorita si eres alérgico o algo y cuando estás es una cárcel como de niveles como tipo edificio ya tiene no son más de doscientos niveles pero en cada nivel solamente hay dos personas tú estás conviviendo con alguien más es como un cuarto en una cárcel tiene ahí un para el baño un lavabo y una vez al día baja una plataforma con comida pero depende del nivel que el que estás si te toca un nivel arriba donde estás en los niveles altos como el uno el dos el tres pues la comida viene entera viene a veces los manjares pero conforme va bajando la gente va comiendo e imagínate si te tocan el nivel cien ya cuando la comida llega al nivel cien ya no es la misma ya está pisoteada agarrada por todos entonces es la trama de cómo vives ahí tienes que estar treinta días con esa pareja y a los treinta días te van cambiando de nivel entonces tapa lo merona chéquenla chéquenla si les gusta ahí les va ahí les va usted ya la vio señor no papo luego no pues sí ahí les va a ver échale es un hay una cárcel que es un experimento que es como dijo el chino por niveles en el primer nivel te llegan un te llegan los manjares más suculentos que hay pero tú le vas dejando cuando tú te hartas de comer le vas dejando tus sobras al segundo nivel el segundo nivel al tercero y así sucesivamente hasta y esto se habla de cómo hay cómo no lo que está más o menos pasando ahorita en estos momentos de cómo afindar la gente entre más abajo estés menos hay opción de tragar ya porque ya no hay nada ya hay gruesos ruidos ya ni huesos hay ya nada más hay pura basura entonces la gente dice te pueden cambiar de nivel en cualquier momento tú puedes estar hoy abajo y mañana amanece arriba y aún así no caemos en cuenta de que si nos racionáramos todo el mundo comería entonces por eso es que es el experimento ok ¿ves? ¿la expliqué bien o no? sí perfecto mire y usted en 30 segundos y el otro se tardó 4 minutos todo hago mal perfecto yo todo hago mal todo está mal no llores no llores lo único que sí les voy a recomendar y a mí me gustó mucho en Netflix es una serie que se llama el juego inglés de English Game es cómo empieza el fútbol la gente que le gusta el fútbol el fútbol nace en Inglaterra entonces solamente lo jugaban la gente rica los caballeros los nobles los que tenían dinero y de repente se crea la Copa FA la federación como dicen el fútbol la asociación de Inglaterra y empiezan a invitar a equipos como quien dice de gente pobre de fábricas y entonces la idea o la serie se trata de cómo un equipo que es de gente pobre que trabaja en fábricas entra a esta a esta liga o la primera liga de fútbol en el mundo y quieren ganar la Copa que siempre a veces ha sido dominada por puro noble por caballeros por los ricos por los ricos está muy chida la verdad está digerible solamente son seis capítulos y cada capítulo es como de 40 minutos la neta sí se la recomiendo les va a gustar qué chido que estás viendo cosas de fútbol chinés me da mucho gusto de English Game les va a gustar de English Game ok qué recomiendas seisona eh don Cheto mire yo quiero comentarle que yo seguí la recomendación de mi amiga Giselle la semana pasada que que ay no es cierto una serie que no es una serie una serie que hizo la semana pasada eh una serie que se produjo para Antena 3 que se tradujó diez pavatos diez pavatos yo no dije nada yo no dije nada bueno esta serie de trece capítulos en la primera temporada que se transmitió de septiembre a diciembre del año pasado en Antena 3 en televisión española y que ahora ya está en Netflix es trata justamente de la vida de cuatro strippers y sobre todo uno como protagonista que inicia cuando lo culpan de un asesinato y está siete años en la cárcel le voy a platicar la historia está don Cheto muy perrona la producción está súper buena hay mucha producción mucha calidad pero hay un problema y un problema grande para mi punto de vista Jesús Mosquera que es el protagonista que hace a Hugo Beltrán que es el supuesto asesino que pasa siete años en la cárcel que es el principal del grupo de strippers don Cheto está como hecho a mano mandado a ser pero es mal actor como la carne de puerco en vigilia don Cheto como salir en época de coronavirus la verdad es que él está en la cárcel esté teniendo sexo esté enamorado esté haciendo lo que esté haciendo siempre tiene la misma cara la misma expresión la misma entonación el mismo o sea ni un curso de lucita te capacita de actuación le dieron don Cheto la verdad la semana pasada la recomendó Giselle y como empecé escuchaste si si pero di algo nuevo algo que ya recomendaron de que sirve ay vea la casa de papel cállate el perro pues para la otra semana se estrena ya si para la próxima semana y por otro lado don Cheto otra película que vi que tampoco me gustó y que bueno que no ganó ningún premio a pesar de que estuvo nominada la mayoría de las premiaciones es Frozen 2 que está en Disney Plus la verdad la verdad es que está muy mala muy mala la historia no tiene ni pies ni cabeza la verdad yo me parece que fue pérdida de tiempo de dos horas me distraje cada minuto porque la verdad está mala mala y tú que güey estás viendo Frozen gracias es para niños si güey ni hijos tienes don Cheto hay que ver de todo hay que ver de todo y esta está muy mala a los niños les encantó Giselle yo quiero de recomendar don Cheto escuché un radio escucha que me mandó mensaje por Instagram no me acuerdo cuál es su Instagram lo perdí pero me recomendó la película Girl on the Third Floor o sea la mujer en el tercer piso supuestamente es como tipo thriller media así como de miedo y toda la cosa vi los reviews que pusieron en Rotten Tomatoes ya ven que son supuestamente los meros meros en juzgar las películas y todo eso entonces estaba desentona el review pues bueno básicamente se trata de un vato que se mueve a una casa su esposa está embarazada han tenido problemas maritales entonces él decide moverse a su casa y empezar las renovaciones para que cuando se alivie la mujer pues esté lista pues bueno él empieza a hacer sus renovaciones pero empieza a notar cosas raras que están sucediendo en su hogar empieza a ver que se están moviendo cosas empieza a desaparecer su perro cosas así si está de vez en cuando una cosilla que te saca de onda así un poquito de terror pero no como yo me imaginé la trama si se veía medio interesante pero no de terror y un final muy churris entonces pues bueno las quieren ver está palomean así es que le gustan las de miedo pero pues final así como de los de viejón la está apuntando aquí es lo único que tiene porque tiene una computadora enfrente eres tú yo tengo computadora enfrente y no nomás traigo el cedular ok ahí va la mía cuál vamos a poner primero la de English Game la de la plataforma de Boy Toy y la de Toy Boy la de Toy Boy y la de cuál turn les recomendaste esa no la recomiendes esa no la pongas y la que voy a recomendar yo se llama La Carta al Rey A Letter to the King a ver cómo está esa A Letter to the King ¿cita buena? ayer queríamos entrar a verla es para morros es para chavalos si tienes morris de dos y tres y años catorce y quince les va a gustar si es que les gusta la fantasía Harry Potter el señor de los anillos a mí me encanta ese tipo de fantasía así de de caballeros y espadas y misiones mágicas y todo eso está bien ahí te va este morro en este reino hay una hay una un torneo donde los jóvenes de dieciséis años para adelante se van a ser caballeros del reino ¿verdad? caballeros del reino entonces hay un muchacho que es malito para todo eso malito malito no no es bueno entonces el papá como que se avergüenza de él porque es su padrastro en realidad él viene de una de un de un país o de una comarca que fue arrasada por la guerra donde eran puros chamanes como puros como brujos pues ¿verdad? este es el padrastro se avergüenza mucho porque él es el más malo y hay otros morros bien buenos pero este morro oye voces así como que lo desconcentran muy gacho su papá fue chamán pues fue como brujo su jefe entonces un día cuando van a hacer una de la prueba de los de los caballeros los meten a una a un a una ca a un como una cueva como un sí como una cueva ¿verdad? y les dicen aquí tienen que pasar doce horas oigan lo que oigan pase lo que pase como como fantasma ¿verdad? entonces tocan la puerta y el morro no 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 le abran no le abran todos los morros que están ahí y ese morro le abre y es un viejito y le dice ayúdanos por favor es que mi 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 maestro está enfermo entonces el morrillo sale a ayudarle y se encuentra con un caballero que se llama el caballero negro que roba una carta de seis cartas que manda el 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 que está haciendo las guerras con un con un recado a otros reinos entonces este caballero negro roba una de las cartas y le dice al morrillo tú vas a ir a entregar la carta a tal rey porque es muy importante y luego el caballero lo matan entonces el morrillo dice ¿qué hago? voy o no voy y como quiera que sea el morro empieza a cabalgar el caballo del caballero hacia el reino a entregar esta carta pero van cediendo cosas con los amigos que no lo querían ¿quién tiene la carta? ¿por qué es tan importante? ¿cuáles son los planes del señor de la guerra y que está ganando todas las batallas este y hay de todo aquí está muy palomera si es que es palón morrillos si tú ya estás de ese entonces te va a ser medio medio chiquillo pero si tienes entre diez y diecisiete si te puede gustar pero si vale la pena señor o sea se lamentó si no yo ya te lo expliqué hijo yo no sé si ya a mí si me gustó porque a mí me gusta la fantasía de las espadas y los dragones ayer empecé a verla y no me enganchó tanto dije no es para ti no es para ti ve otra cosa no es para ti así no me engancha nada bueno pero no es para ti estoy diciendo que si te gusta ese tipo de cosas a lo mejor si te gusta y tú es que a mí no es para ti hijo vamos a la otra ya bueno pero no se enoje no me enoje me enoje sí no me enoje me enoje no está bien pues no llores si no mañana andas muy sensible andas muy sensible ahorita no ustedes de nada les gusta les embona exclamó la positiva a mí tampoco me gusta la de boy toy toy boy o toy wey toy gay o qué sé cómo se llama le va a gustar dicen que si tú eres hombre y ves la de toy boy cuando la acabas de ver ya se convierte en toy gay vámonos continuamos con Don Cheto estamos de regreso en Don Cheto al aire oiga pues atención a todos los californianos porque el día de hoy va a haber un nuevo cambio y esto se va a llevar a cabo con el DMV sabemos que el DMV siempre está hasta el tope tienes que hacer cita a veces tienes que hacer cita para un mero trámite hasta dos o tres meses antes pues bueno pues ya anunciaron que oficialmente hasta nuevo aviso a partir de hoy el departamento de vehículos motorizados va a cerrar todas sus oficinas a lo largo del estado señor esto lo hizo en un comunicado de prensa y dicen que desde a partir del dos de abril van a hacer todas sus oficinas virtuales así que todo va a cerrar o sea que ya puro esterné ¿verdad? claro señor pues ya la gente lo que pasa es que estaban diciendo que los que trabajaban en el DMV pues muchos estaban quejando que porque pues obviamente la gente va todo el tiempo es un lugar muy popular este por obvias razones que la gente tiene que hacer sus trámites concurrido pues les daba miedo estar expuestos porque entra y sale todo mundo entonces pues debido a si están recuebones ahí están sentados nomás pues ya sé pero debido a las quejas que se estaban presentando con los que trabajan ahí pues decidieron ya tomar cartas en el asunto yo la verdad no los culpo oiga pero yo voy a comprar carro hay que hay que todos los tomar todas las precauciones de todos lados pero es un ratillo nomás chavalada yo sé que se espera uno pues también no se espera pero pues ni modo pero ¿sabe cuál es sabe cuál es el detalle que uno ya se desespera y si te pones a pensar apenas llevamos encerrados ¿qué? una semana nosotros una semana o sea una semana y en China ya llevan dos meses o sea no sí o sea en España llevan que llevan trece días catorce diecisiete días diecisiete días en España y tres semanas en Italia no está canijo está fuerte y está fuerte nosotros una y ya no podemos yo sí puedo yo ando todavía bien viejón sí yo también todavía estoy ya como acostumbrándome creo que todo es mental señor pues es la nuestra realidad y así nos tenemos que poner ese chip oiga pero yo iba a comprar un carrito usadito ahí en la calle entonces que ahí ya no podía el día en viva entonces pues ahorita compra por correo la placa de ir y compra lo acabo de comprar y luego ahorita ¿verdad? todo va a ser trámite todo trámite online a partir del 2 de abril van a tener las opciones me imagino que de aquí en adelante de aquí quizás el 2 de abril van a estar trabajando en opciones que van a tener ahí para el cliente ah que el dnv pues bueno así está la cosa yo ya tengo yo si salgo y me paro un policía yo no voy a bajar las ventanas nada más si coronavirus no puedo con una canción pues hombre familia buenos días ¿cómo estamos? lo seguimos informando sobre todo lo relacionado con el covid-diecinueve el coronavirus noticias que usted necesita saber pero hay otro hay otras noticias no se nos olvide que el mundo es vasto y las noticias abundan ¿verdad? bueno y pues el otro día que fue ayer 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 señor la noción del día del tiempo el departamento de justicia americano gringo formalizó una acuación en contra de Nicolás Maduro que a quien relacionó con actos de narcoterrorismo y de acuerdo con el órgano de Estados Unidos el presidente venezolano lidera un cartel en el cual orquestó actividades ilícitas como lavado de dinero y obviamente narcotráfico además señala que dicho grupo tenía vínculos con las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia las FARC supuestamente extintas digo extintas entre comillas porque yo creo que todavía deben andar ahí entre las selvas y como lo tomó el gobierno venezolano que dijo al respecto vamos señores con nuestra gran amiga venezolana periodista venezolana radicada aquí en Estados Unidos en Atlanta para ser exactos Eli Callazo que le doy la bienvenida ¿cómo estamos Eli? Muy bien ¿qué tal? Muchísimas gracias por tenerme aquí hoy No hombre pues definitivamente gracias a ti y es una situación también de la que debemos como latinoamericanos saber lo que está pasando ¿cómo tomó el gobierno venezolano esta acusación de Estados Unidos? Bueno hace unos minutos exactamente nosotros compartimos la hora Venezuela y Atlanta exactamente hace una hora cuarenta minutos hubo una transmisión en cadena nacional en la que pues lo primero que que dijeron fue la fuerza armada de Venezuela ratificó lealtad al régimen de Maduro y sobre todo también a Padrino López que es uno de los funcionarios por los que pidieron recompensa ayer en el departamento de justicia este comandante estratégico o sea este fue el cargo la persona que apareció en cadena nacional es comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional y bueno presentó este comunicado rechazó las acusaciones en contra de de Maduro y en contra de Padrino que Padrino López que es el jefe como tal ahora el canciller este este Jorge como se llama Arreaza Arreaza se llama el canciller acusó también el día de ayer de que esto podría ser una nueva modalidad de un golpe de estado porque se empezaría con esta acusación para para que fuera de alguna manera la la como se puede destitución destitución no no la como la el achaki que decimos en México pues era perfecto para que para un golpe de estado de parte de Estados Unidos eso fue lo que dijo también el gobierno venezolano al respecto Eli eso también ayer el líder del régimen Nicolás Maduro acusó desde sicarios hasta expresidentes de querer asesinarlo esto fue acusado por la Fiscalía General de Estados Unidos con los cargos que los acusó y luego de eso Maduro alertaría sobre un nuevo intento de asesinato en su contra pues o sea ha sido como incluso hace minutos también luego de la cadena nacional donde la Guardia de Venezuela manifestó este apoyo salieron a comentar esto que era todo porque querían el petróleo de Venezuela pero también cabe destacar Don Cheto y toda la gente que nos acompaña hoy que esto esto sucede y sucede en medio de una situación política bastante complicada en Venezuela porque muchos dicen muchos dirían incluso que hay hasta dos gobiernos está el régimen de Nicolás Maduro y está también la presidencia interina que la lidera el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó entonces está poniendo de todos modos difícil esta situación con estas declaraciones por parte del gobierno de Estados Unidos y la moneda sigue en el aire en cuanto a la destitución el cambio de gobierno de una manera democrática en Venezuela Eli si definitivamente todo esto más que facilitar o por ahora no sabemos o no vemos que facilita las cosas políticamente hablando más bien como que las complica sobre todo porque todos estamos con la cabeza pensando en el coronavirus y en que es una pandemia global esto también está pasando en Venezuela y sobre todo también porque Venezuela en este momento está más allá de sus problemas políticos está presentando problemas desde hace muchos años humanitarios crisis de salud pública increíbles donde la gente no tiene acceso a medicinas básicas como para para curarse la gripe entonces todo esto pasa toda esta gran noticia esta gran decisión por parte del presidente de los Estados Unidos o de la administración de los Estados Unidos pasa en medio de todo esto a propósito pues de esta decisión el presidente encargado como les había dicho habló a través de un comunicado dijo confío en que los cargos presentados contra el régimen están bien fundamentados eso lo dijo ayer fijo posición ante estas acusaciones del fiscal de los Estados Unidos dijo estos delincuentes son los culpables de que Venezuela sufra una de las peores crisis y humanitarias en la historia de la región y pues reconoció también que en Estados Unidos existe separación independencia de poder y un sistema de justicia que no por ejemplo en el caso de Venezuela no existe y luego de eso pues todo esto generó también muchísima información durante la tarde de ayer en todo en todo el país y estoy segura que en muchísimas partes del mundo el fiscal general del por el lado del régimen porque tenemos que hacer la cotación es tan difícil ahora mismo en la política venezolana el fiscal general designado por Maduro y sus funcionarios informó que adelantó los trámites para solicitar la extradición de una de las personas que fue nombrada ayer por el departamento de justicia venezolano y también dice que inició los trámites para solicitar investigaciones contra el presidente de la asamblea nacional Juan Guaidó por su presunta vinculación con estos hechos guau si o sea que es como un chile un mole allí que todo el mundo está supuestamente involucrado unos con otros pero sigue esa incertidumbre por parte del pueblo venezolano muchas gracias Eli por estar con nosotros un abrazo hasta allá hasta Atlanta Georgia te mandamos un abrazo muy latino para ti y el agradecimiento Eli Muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí siempre saludos a todas las personas que están en sintonía saludos a usted y a toda la comunidad venezolana Eli Callazo que bonito apellido Callazo miren nomás Callazo si yo nunca lo había escuchado señor no no señor Callazo bien perrón allí que es periodista venezolana radicada aquí en Estados Unidos y habló de cómo tomó Venezuela este anuncio del FBI de la Casa Blanca sobre supuestamente vínculos del gobierno de Maduro y de Maduro específicamente particularmente con el narcotráfico así de su tamaño no importa si ya estás como Don Cheto que solo practica el sexo anual siempre son buenos los consejos de la sexóloga Edelmira Cárdenas oiga familia buenos días seguimos en cuarentena desde casa transmitiendo bien al tirón como quiera que sea saludos a usted que anda trabajando este a los amigos traileros a los amigos que son repartidores en las marquetas a los de los hospitales las clínicas un abrazo muy grande los héroes de este momento y de siempre en este momento con más razón a los copas de la costa que si la andan jalando como quiera un abrazo a los amigos de las loncheras que creo que también muchos de ellos siguen este elaborando le mandamos un abrazo grande los que no están trabajando obviamente ahorita muchos son los pilotos de avión entonces andan que no saben qué hacer en casa le voy a dar una recomendación a los pilotos de avión que no están trabajando ahorita que señor agarre usted un paquete de tortillas de esos de 30 de 30 tortillas todos los pilotos de avión que ganan un paquete de 30 de 30 y las empiecen a despegar para que despeguen algo para que despeguen algo hablándonos por lo claro oiga déjeme recordar que estoy en instagram doncheto alegre ya tengo 200 580 mil seguidores eso alguna razón ya llegan los 580 mil seguidores pero lo que voy es que me sigan porque tenemos a la mejor sexóloga de México Edelmira Cárdenas que va a contestar sus preguntas sus dudas que tenga sobre el sexo el día de hoy en esta mañana pero si quieren hacerle una pregunta Edelmira en un mensaje directo me manda la pregunta para Edelmira yo se la hago por usted aunque también los teléfonos están al poro millón son en cabina Giselle efectivamente señor y si prefiere llamar marquen al 818 520 1055 chalao señores ahora si le damos la bienvenida a la mejor sexóloga de México se llama Edelmira Cárdenas Edelmira hola que tal queridos amigos buenos días aunque todos en aislamiento pero la primavera llega queridos amigos el sol sale claro la solecita los pajaritos deben a cantar hay que darle la importancia que se debe y en la parte sexual es exactamente exacta y absolutamente lo mismo porque además con tanta información son situaciones que los medios se están saturando mucho pues las personas entran con ansiedad y eso obviamente les genera demasiado demasiado malestar pero esto afecta el deseo sexual el aislamiento hace que las personas les baje o les aumente el deseo sexual pues aquí el día de hoy queridos amigos exactamente oiga pues si yo creo que el confinamiento el estar en casa o como usted lo dijo o puede aumentar las ganas de o pueden disminuir en el caso unido pues ni pregunten ya saben cuál es la respuesta eso siempre don Cheto pero entonces si hay 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 tranquilidad en ese aspecto él puede uno como quiera dejar que cae como dice o no si don Cheto cuando hay depresión o demás que van obviamente baja el deseo pero aquí hay una situación el deseo el sexo o la sexualidad siguen circulando ante todos estos malestares de hecho hay personas que pueden potencializar el deseo sexual el deseo se ausenta por esas ideas tóxicas o anticipadas del futuro es que no vamos a quedar sin dinero es que el mundo se va a morir entonces toda idea anticipada nos ha enseñado que pues obviamente nos está cargando el payaso diríamos y pero también que el mundo la diversión y la parte increíble es un mundo que explorar allá afuera pero también tenemos que explorar un mundo aquí adentro en casa en tu espacio esta parte de cómo poderlo hacer es importante pensar que es una oportunidad también para conectarse sexualmente pues a través del diálogo del autorotismo de los juegos de los juguetes sexuales el deseo surge obviamente con la química te imagínense ahí están en la misma habitación en el mismo departamento en la misma casa y hay que aprovechar buscando cómo encontrar esa química ese juego esa pasión mándense mensajitos cachondones aunque la tengan haciendo ojo que se hayan frente manden un mensaje para ir aumentando la temperatura para que cuando finalice el día ambos estén pero súper elevados de ánimo y súper elevados de calentura sexual para que busquen cualquier espacio cualquier juego cualquier situación que me lleve a tener un contacto sexual lleno de adrenalina porque lamentablemente pues sí tiene que ser algo mucho más rápido porque tenemos a la familia en casa entonces este en verdad este aislamiento desde mi punto de vista es un regalo también hay que verlo de la parte positiva porque aparte de que estás en casa y en los tuyos pues también te invita a buscar otras maneras de entretenerte esa es una oportunidad de aprender de descubrir de hacer que antes que hubiéramos hecho que antes nunca lo hubiéramos hecho por ejemplo siempre os quejamos necesito descansar estoy dormido mañana los niños van a la escuela exacto tengo pesca de ases escolares ni mal palomas amigos ahora ya no hay ni un solo ni un paro ni un pancho ahí la hablan don Cheto por eso te digo yo le digo yo le digo a Carmela hasta y para allá como que traigo sintomitas hasta y para allá mando sintiendo medio mal mírala todo y empieza a exagerarle don Cheto sí hombre aumenten los besos aumenten mucho los besos empiezan a empezar esclaren otras formas de contacto déjense recados sexys don Cheto usted puede jugar con la Carmela fíjese póngale un recadito y le estuja y dígale amorcito no sabes lo que te espera ahora vente el primer cajón del baño entonces ahí va la Carmela abre el cajón y dice espérate vamos elevando temperatura ahora te vas al cajón de la recámara de los niños y ahí es como la búsqueda del tesoro y al final pues en la casa don Cheto seguramente van a llegar a romper juntos pero en el cajón no yo si yo más o menos quiero platicar una que le pasó pues ayer que le pasó señor era como las seis cinco de la tarde y habíamos dormido y de ahí después y Carmela dijo ya voy yo a acostar yo que ando como que me subió la presión y le dije ya consigo al cuarto la agarré del brazo y le dije no sabes lo que te esperan la noche y que pasó ya como a las ocho y media me metí al cuarto y estaba en la cama me dijo que me espera le dije no sabe la que te espera el trastero que te dejé en la cocina para mañana ay concheto señor y ya se vio emocional le dije no sabes el trastero que te espera para mañana porque te fuiste a acostar temprano matando la pasión usted la verdad que sí oiga háganle su pregunta Edelmira entonces si hay un momento en estos momentos Edelmira en esta situación donde pues ahí está un odioquis pero pues yo noto que usted sí nos da rienda suelta como experte Edelmira a que vivamos la experiencia que es la la intimidad pues a que la vivamos a que no nos detengamos ante esto y que encontremos esos lugares y esos momentos para poder echar a andar la imaginación y hacer del acto sexual pues esta experiencia como dijera Enrique Iglesias religiosa Edel así es porque no todo es coito no todo es un clonchi clonchi no todo es cochi planchar no desde sentarse a ver una serie o una televisión tomada de la mano eso es sexualidad desde que te levantas y le llevas una taza por toda tu pareja y decir vamos con todo mi amor eso es sexualidad de llevar un masaje en los pies antes de dormir eso es sexualidad entonces tenemos tiempo vida y ganas como para echarle todos los kilos y recuperar mucho del terreno que ya hemos perdido en la vida sexual de nuestra pareja oiga Edelmira quiero empezar hoy con una pregunta que la propuso un camarada en Instagram no voy a decir su nombre pero la pregunta yo se la voy a cambiar el camarada porque su pregunta era como muy común su pregunta era como que él tiene una fantasía sexual de invitar a un hombre más a la relación con él y su esposa son él y su esposa y quieren invitar a un tercer hombre entonces yo me estaba yo pensando leyendo la pregunta de nuestro amigo y me cayó algo en la me caía una cuenta que es lo que le quiero platicar y preguntar a usted es que tanto que cuál sería el porcentaje por así decir porque ni siquiera es que esté mal o que esté bien pero cuál sería el porcentaje de hombres que que tiene la fantasía de invitar a un tercer hombre por no por ver a su esposa necesariamente en el acto sino porque ellos quieren experimentar algo con otro hombre también y ponen de pretexto el oh sí hay que invitar otro hombre ahí porque me gusta ver cómo estás con otro pero en realidad lo que quieren hacer es invitar a un tercer hombre allí a un segundo hombre para ellos ya aprendido experimentar y con ese pretexto de que lo invité para mi esposa experimentar una una aventura de este tipo homosexual o gay o si es que es eso no sé don Cheto ¿qué le parece si Edelmira nos da la respuesta a su pregunta después de esta rola aquí en me gustaría mucho sigo en instagram don Cheto Lagri mándame sus preguntas y los números al millón 818-520-1055 para que vean como con ya tú vas a ver doña Sonia Giselle anda hablando de usted al aire para que vean suena se anda quejando Giselle al aire de usted doña Sonia se anda quejando de usted Giselle y bien que le está de tragar allí me se convide oiga estamos al aire estamos en vivo estamos todos juntos aquí everybody together con la mejor sexóloga de México Edelmira Cárdenas son 16 minutos después de la hora y hay una preguntita ahí que dejé sobre este camarada que dice que quiere invitar a otro camarada a su relación entre él y su esposa pues para tener lo que se le llama un menage a Troyes o un trío como usted le quiera decir entonces me pregunto yo porque la respuesta a esto Edelmira ya le ha dicho que si la mujer acepta y todos están en el mismo canal que no hay problema claro pero será que muchos hombres tienen miedo a experimentar con una relación con una persona del mismo sexo y usan esto como pretexto para experimentarlo Edelmira hay un porcentaje ahí que usted conozca no bueno si hay porcentajes don Cheto no es la mayoría porque vivimos en una cultura totalmente machista la mayoría de los hombres es no que no me toque eso me hace gay me voy a hacer bla 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 y inventamos muchos pretextos para eso pero lo que si está demostrado y en estudios no solamente recientes sino que los empezó los empezó con el esta audiencia 15 él decía que muchas de las fantasías frecuentes recurrentes y sueños sexuales el hombre sueña con tener contacto sexual con otro hombre no de una forma de enamoramiento sino de exploración y de contacto físico está presente si lamentablemente que el machismo o esa parte de que ni fuera así empezó un gay que él conoció pues hace que se debilite la idea pero si está muy presente y son sueños también ya de personas mayores que no crean que eso solamente sucede en las juventudes sobre todo hace algún tiempo en una ponencia en la que asistí un maestro argentino decía que ese sueño de contacto de hombre a hombre más en forma de darse placer y él decía que era el sexo oral experimentar tener sexo oral el hacerle un hombre y que el hombre se lo hiciera a él son más presentes en hombres adultos de 30 a 35 a 40 años de noche ay que la canción oiga este bueno a menos de que tengamos algo allí pero tengo una pregunta nomás que no me quiero gastar el tiempo pero creo que es una cosa de que si hablar en los ranchos en los pueblos porque hay una cosa que yo nunca he dicho yo soy de rancho y del mil no yo soy de pueblo entonces si yo soy de pueblo chico soy de pueblo chico infierno grande entonces hay una situación en los pueblos que hay un dicho que de seguro usted lo ha escuchado que es machu calau el machu calau entonces machu calau es como como alguien dice supongamos que yo le digo al chino este no yo soy machu calau machu calau es quiere decir que alguien que ha estado que ya lo probó con un hombre pero no le gustó entonces la gente nos da por reírnos de esa frase de machu calau pero si lo si lo analizamos bien como puedes decir que no te gusta algo si no lo has probado pues entonces a lo mejor a lo mejor ese machu calau este como uno cotorreando dice si es que existe el machu calau a lo mejor si si está más seguro de su sexualidad que los que no porque él ya probó y ya sabe que no le gusta ese gale pues cádele don Cheto yo no yo para qué yo me voy por lo que así nomás hay una curiosidad hay mucha curiosidad pero es un tabú muy grande y esto del hombre con el hombre exactamente lo que pasa es que la mayoría del ser humano sobre todo en el varón por cultura y por evolución está acostumbrado a tener el control total y en las partes de las emociones no se suelta porque quiere seguir manteniendo el control ojo esto no es que es una invitación para que experimenten a 10, 30, 30 pero hay curiosidad fantasía imaginación que me hace despertar cierto interés porque al final de cuentas en todas las películas pornográficas salen obviamente hombres desnudos con sus genitales increíblemente grandes que para muchos hombres les hace despertar la curiosidad de qué se sentirá tocar chupar o tener un genital de este tamaño en mi cuerpo o satisfacer a un hombre con esos tamaños entonces eso sí está latente y está presente y cuando dicen macho calado es porque también por situaciones de tradiciones de cada pueblo en muchos lugares en los ancianos por ejemplo hay un lugar en Guajaca o en Roma o en la vieja Grecia donde los hombres ancianos tenían contacto sexual con los jóvenes y es ahí donde el joven dice pues no es lo mío no me gusta lo mío es más de con mujer en este caso entonces es ahí donde dicen y si le gusta entonces eso me hace ser gay y eso ahí entra el miedo la inseguridad pero sobre todo en estos tiempos y en nuestra cultura es el machismo vamos con José línea número uno que tiene pregunta para Edelmira Cárdenas esta mañana chica Ferrari ponle ahí por favor José ¿cómo estamos? José Son saludos buenas tardes buenas tardes hijo si pues ya en su lugar ya son las 2 y 22 ¿cuál es tu pregunta para Edelmira? bueno para mi pregunta era que mi pareja me dice que ella siempre ha sido que tiene algo que no que no eyacula o no tiene coito a la hora de tener relaciones entonces dice pero que lo disfruta bastante pero pero no tiene no tiene nada más este coito tu pareja es hombre perdón tu pareja es hombre ah no es mujer hay mujer ok me fui por la finta de la eyaculación bueno de ok no no perdón estaba escuchando en la radio y como iba manejando ok entonces ella no llega no llega al orgasmo pues no llega al orgasmo exactamente nada más que como hay un mito de que el orgasmo no es el fluido sino que es el sentimiento el sentir es la sensación por eso soy que me confundí un poquito pero es mira muy interesante esto porque muchas personas tienden a pensar que el orgasmo femenino tiene que ir con 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 un geyser de líquido y no es así no no es así don Cheto y que bueno que el caballero tenga el valor de preguntarnos porque al final de cuentas un acto sexual no solamente se reduce al coito o la práctica sexual y que tiene que ver en un orgasmo una relación sexual tiene que ver con intimidad con este con estímulo con caricia con comunicación con cómo me compenetro uno con el otro obviamente viene con un gran premio que en este caso es el orgasmo si tu chica no lo consigue yo de verdad te pediría que ella trabaje mucho con su cuerpo es importante que ella se autoestimule que se acaricie que se conozca y que tenga ella un orgasmo porque a medida que las mujeres aprendemos a tener un orgasmo con nosotras mismas estamos listas para tener orgasmo con otras personas ok ok oiga fíjese que este Edelmira le quiero agradecer por la plática de hoy y y que tenga pues un bonito fin de semana dentro de todo aquí seguimos nosotros encerrados en casa algunos lo están llevando muy bien algunos no tanto pero pues yo agradezco mucho que usted siempre está al pie del cañón en el programa se le quiere infinidad Edelmira ya que pase esto nos veremos va a ver que sí así va a ser pues yo les mando besos meten en mis redes ahora que tienen más tiempo soy Twitter e Instagram arroba sexualmente Edel y mi Facebook Edelmira punto mastersex ok sexualmente Edelmira punto mastersex para que sigan a la mejor sexóloga de México Edelmira Cárdenas ando tosiendo pero no es coronario oiga don Cheto tengo una pregunta dígame señorita que quiso decir eso con lo de macho calao o algo así que dice usted tengo una como se dice hay una que una teoría una teoría una teoría una apótesis sobre el 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 ese juego que hacemos nosotros los hombres de decir que a los después de los 40 se te voltea el barco y esa cosa que siempre se ha dicho ya hace mucho tiempo entre jugando y jugando como dice la canción tengo una hipótesis yo así rancheramente de por qué por qué creo yo que está así a la mejor mito a la mejor realidad de que después de los 40 a las a las razas a los a los hombres a los vatos les empieza a gustar otras cosas tengo una hipótesis ¿y cuál es señor? se las digo al regresar con el sexólogo chiquito va que va vámonos señores 33 minutos después de la hora todavía no se le quita señor en vez a maneras oiga pero no se nos olvidemos regresemos al punto importante vamos con el experto el macho calao el macho calao ¿tú eres macho calao chino del condi? no señor no eres macho calao no no pregúntame yo creo que sí ¿usted es macho calao? no pues qué pasó vamos ay nada se me acaba de ocurrir yo si soy macho calao ¿por qué no me preguntan? ah tú no cuentas ay chiquita mejor cállate se me acaba de ocurrir en nuestro segmento ranchera menti hay un segmento que me acabo de invitar me inventaron que es como la que piensa la menti ranchera es algo mira mucha gente bromeamos porque hay algo de verdad también hay algo de verdad como dice entre broma y broma entre broma y broma los hombres siempre hemos bromeado con algo que aguas con los 41 porque a los 41 se te bota se te voltea la canoa se te botan los cables empiezas a reversear con la cajuela cajuela vuelta abierta o sea que te empiezan a gustar otras cosas o sea los hombres ¿verdad? bromeamos mucho con eso los hombres entonces digo yo si bien hay algo de cierto en eso escuchen lo que voy a decir como es mi hipótesis que acabo estamos atentos estamos atentos a lo mejor hay mucho de cierto en eso a lo mejor químicamente algo pasa en nosotros pero yo creo más bien mi hipótesis es esta yo creo que cuando en cuanto más está sonando la alarma sísmica no sé si correrle o seguirlo oyendo sonó la alarma sísmica sí aquí en el valle sí no manches no hay alarma sísmica güeyón sí hay sí hay en tu rancho hombre síganle síganle pues síganle bueno estos tus nervios mana ya estás toda espantada ya me espantates de todos modos tú ya sabes de este tema vete córrele bueno seguro tú corres ahí pero no pero no hay alarma sísmica ahí ahí te va ok yo digo que el eso de que te gusten los hombres ya de viejo si lo vemos desde este punto pues que no te tan loca la cosa ahí te va los hombres los hombres cambiamos aproximadamente cada 10 años hay un cambio en el hombre aproximadamente cada 10 años cuando llegamos a los 10 y empezamos los 11 hay un cambio de los de los niños de los de los de los cuando llegamos a los 20 hay un cambio en nosotros ok a los 30 y a los 40 y entre más grandes entre más viejos nos hacemos nosotros los hombres entre más viejos nos hacemos vamos quitándonos desprendiéndonos de muchas cosas ajá y y muy en especial de barreras los hombres en barreras tú hablas con un viejo y qué es lo primero que te llama la atención la forma en que ve la vida la forma tan tan desholgado en que ve la vida el viejo el viejo se ríe el viejo habla con sabiduría y el porque el viejo ya se desprendió de un friego de cosas del que dirán del si digo que no que me va a pasar del tengo que ir allá porque si no que van a pensar de mí del me tengo que bañar me tengo que rasurar me tengo que vestir bien porque luego qué va a decir la gente exacto entonces qué nos hace pensar que en ese desprendimiento de cosas no te desprendas de ciertas cosas como decir bueno y qué tiene que yo le calia a esta cosa que me sienta yo atraído a este cali qué tiene o sea más bien a lo mejor siempre ha estado en los hombres la la curiosidad de experimentar pero hasta que llegas a la edad madura de los 40 dices pues le voy a calar el o mare me explico a lo mejor no es que si existiera eso de que se te voltea el barco a los 41 a lo mejor no es necesariamente como que como que a los 41 pum de repente se te voltea el barco y ya te empiezan a gustar los vatos no a lo mejor es que es cuando de verdad te deja de importar poco lo que digan los demás lo que dijeran los demás o dejas de te desprendes de decir siempre como que si ha querido pero qué van a pensar de mí o qué voy a pensar yo de mí mismo exacto porque hay una situación aquí también en vez si no hacemos cosas por el que pensarán de mí y a veces no hacemos cosas por el que pensaré yo de mí mismo si lo hago y tú llegas a una madurez que dices ya no voy a detener este jale tampoco es que lo voy a decir a los cuatro vientos ya me gustan los vatos quiero experimentar con un vato ¿quién se anima? no pero a lo mejor dices si se da la quebrada voy a calarle a ver qué güey o sea no es que te voltee el jale es que a lo mejor toda tu vida quisiste pero hasta que ya fuiste maduro para decir ahora sí le voy a calar él o madre no me importa lo que piensen es cuando esa es mi hipótesis que tengo yo pues tiene sentido señor como diría en estos momentos como diría Gerardo Ortiz ¿quién se anima? no yo yo no yo pa' qué güey me animo yo si no me no me pela nadie vale al chino yo lo veo muy animado nomás le digo no 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 yo todavía no llego a los 41 pero yo por eso te digo chino el día que tú te te aloquis usted cale viejón total no te gusta y ya ¿qué tiene? tampoco digas a todo el mundo le acabo de calar y no me gustó pues no no es necesario pero usted cale viejón la bronca es que si me gusta ¿qué voy a hacer? mira a diferencia de las mujeres a diferencia de los hombres las mujeres si se animan más a calarle mira se quedaron calladas Giselle se quedó callada Giselle ¿tú ya le calates? no claro que no ay chiquita la pregunta no es esa la pregunta no es esa de la que vamos a hacer a Giselle debemos hacer una pregunta inteligente y respetuosa es Giselle si algún día en algún momento de tu vida a los 27 a los 28 a los 29 a los 3 sintieras esa curiosidad ¿te vas a dar rienda suelta a experimentar o crees tú que serías de las que de las que pelearía contigo misma decir no puedo no debo no puedo no debo no puedo en algún caso pues si yo digo que si en algún caso tienes la la curiosidad si es hombre o mujer pues es válido ¿no? creo que no se trata de yo no digo aparte está bonita la mujer está bonita si los hombres están bien grotescos bien feyotes pero yo nomás les digo que hay gente que por curiosidad entró y ya se quedó ahí no lo dudo es el riesgo señor es el riesgo yo por eso como dijo no no puedo decir hasta porque dijo a mi compadre un compadre que tengo ¿qué dijo? mi compadre Piporro dijo ¿quién sabe qué le dijeron? pues así como de ese juego de gay y dice vas a dispensar pero va tan chistoso decía mi compadre no si yo si yo no le tengo miedo a la picada le tengo miedo a la empicada oiga señores en vivo señores en vivo estamos desde casa pero vamos a ver qué pasa minuto a minuto con el coronavirus y sus consecuencias tenemos a nuestra amiga Mirtala Salinas que ¿qué cree? Mirtala tiene toda la información sobre la el paquete económico del gobierno en turno ya hay una respuesta definitiva Mirtala ¿cómo estás? ¿qué tal? muy buenos días pues vamos a parecer que estamos repitiendo la información pero no lo que pasa es que es un poquito complejo lo que sucede en Washington finalmente y hace unos minutos esto sí que es noticia de último minuto Don Cheto hace unos minutos la Cámara de Representantes aprobó sin hacer ninguna modificación el paquete económico de los dos millones de millones de dólares y ya con este último con esta última aprobación se va al escritorio del presidente Donald Trump que se espera que lo firme hoy mismo ¿qué significa esto? Don Cheto significa que finalmente el Senado y la Cámara se pusieron de acuerdo para este paquete económico para poder ayudar a la crisis que se está generando a raíz del coronavirus es el tercer paquete económico que se firma en relación a esta pandemia y con la firma del presidente ya se van a autorizar estos cheques que la gente va a recibir como decíamos en días anteriores las personas que ganan 75 mil dólares 1.200 dólares y entre más gane uno más pequeño va a ser va a ser el cheque hasta ahorita lo que sabemos Don Cheto es que va a ser un solo cheque quizá más adelante conforme pues si se vaya desarrollando la crisis del coronavirus quizá también de opinión y aprueben otro dinero pero por el momento es lo que se aprobó hasta ahora y hoy se va al escritorio del presidente quien se espera que lo firme Don Cheto así que son muy buenas noticias este viernes ay 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 entonces iba a haber feria si allí seguimos con los de menos de 75 mil al año verdad Mirtala si Don Cheto y también seguimos con que aquellas personas que no tengan documentos legales o que tengan un item number desafortunadamente ellos no van a recibir esa ayuda del gobierno pero no maldita pobreza maldita pobreza pero Don Cheto hay muchas organizaciones no lucrativas hay muchas organizaciones que si están ayudando a esta gente entonces los expertos exhortan a estas personas que no tienen documentos a que acudan a estas organizaciones comunitarias que ellos si les están dando ayuda ya sea en alimentos ¿no? por lo menos bueno pues ni modo para los que estamos esperando esa feriecilla Irín les tengo un sonido ¿cuál es señor? voló la paloma güey y sí que quedó cierto que ya desde ayer se dio a conocer que Estados Unidos es el epicentro del coronavirus con más casos en el mundo ya superamos a China ya superamos a Italia ya superamos a España Nueva York continúa siendo el epicentro del coronavirus en Estados Unidos y también el presidente ya pidió por lo menos por su cuenta de Twitter pidió que de alguna manera consigamos más ventiladores para aquellas personas que los necesiten fíjese que como yo le decía Estados Unidos ya está el epicentro y se han confirmado más de 85.000 casos en Estados Unidos con 1.296 fallecidos y como le decía Nueva York que es el estado más afectado por la pandemia ellos han registrado 39.140 casos Don Cheto con 453 muertes y en otros temas todo en relación al coronavirus el primer ministro británico Boris Johnson ya puso también en su cuenta de Twitter que es positivo y que sus síntomas son leves otra cosa importante Don Cheto es que a pesar de que son Nueva York Nueva Jersey Washington State y California y la Florida también los estados con más casos fíjese que Michigan está también reportando un crecimiento en los contagios y pues ha puesto ese estado en una situación de alarma al sistema de salud hay una carta que circula en redes sociales que muestra un polémico plan para administrar respiradores solo a las personas con posibilidades de sobrevivir repito es una carta que está circulando en las redes sociales pero esa es la información hasta el momento Don Cheto se aprobó el paquete de estímulo económico va al escritorio del presidente se espera que lo firme el día de hoy y pues ya una vez firmado se pondrán de acuerdo en cuándo a cómo y cuándo saldrán estos cheques de ayuda para la gente Don Cheto bueno ahí le encargamos que nos mantenga muy así al tanto de todo esto porque todas las cosas que tengan que ver con felicidad pues hay que estar muy pendientes le mando un abrazo bien grandote así en apretadote aunque sea de lejos porque se lo hacen en persona pero ya ver ahorita cómo están las cosas de lejecitos solo de lejecitos cuídense mucho y dígale a todo su equipo que se laven las manos constantemente Don Cheto si constantemente y lavar si las manos muy muy bien antes de ir al baño después de comer ah no al revés gracias a mi tal la salina vicepresidenta de noticias de Estrella TV que está muy al pendiente de todas las noticias que nos va más bien nos va diciendo todas las noticias relacionadas con el coronavirus y cosas más que tenemos gracias Zahid García Solín mejor conocido en el Bajo Mundo como Zahid Azueva si soy Zahid en mis redes sociales al rato a la una tiempo de Los Ángeles haré un live con José Isaías para que haga Pregúntale al Tarot en mi Instagram los amo ah wow bravo bravo Giselle Don Cheto en todas las redes sociales Instagram TikTok Twitter ahí nos vemos que pasen pues un feliz fin de semana en casita José Ramón Ruiz alias el David David alias el chino el chino al aire en todas las redes sociales y en punto de la una a la tarde conéctese para que me dé tips de cómo trapear porque voy a trapear mi casa bueno está bien Don Cheto al aire en punto de la una tarde esmenuzando la otra mitad de jaiba que me queda para echar una tostadita jajajaja ¿saben de qué? ando come y come todo el perro ya deténganme alguien deténganme y no pero no es el único todos joder todos andamos igual señor ya me siento hasta que estoy gordo no señor ya está ya estaba oigan Queen sin mucho los quiero mucho y ya es fin de semana a descansar en casa no muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos y al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo bofón hasta mañana esto fue Don Cheto al aire no